La sinfonía sobre el tema del ego trascendental Muy buenas tardes, estamos en este tercer movimiento o tercer tiempo de la sinfonía sobre el tema del ego trascendental Por seguir con el símil de la última vez que estuvimos en Oviedo Ahora esta vez ya no es en Oviedo, por desgracia, porque ahí es donde mejor se está Pero vamos a continuar este programa sobre el ego trascendental Vamos a trabajar distintas ideas, distintos planteamientos, distintos enfoques y perspectivas que podamos ver Sobre temas que son inagotables En este caso nos vamos a centrar en la perspectiva de, vamos a decir, una tríada de ideas Siempre siguiendo la doctrina de don Gustavo de la tríada Y esta tríada de ideas que yo voy a plantear encima de la mesa y que voy a exponer diferentes cuestiones Para que cada uno de vosotros tire por donde más conveniente crea Pues será obviamente la ontología, que es la ontología, la no seología y la no etología Y en esta tríada de ideas, ontología, no seología y no etología Lo primero que debemos de aclarar y de decir urgentemente, de acuerdo al sistema de Gustavo Bueno Es que son tres ideas dentro del sistema de matrimonio filosófico que son inseparables Son tres ideas inseparables, si bien son disociables y entonces pues tienen aristas y tratamientos Que creo que vamos a poder desarrollar y hablar desde la figura central que está siendo la protagonista de estos programas Que es el ego trascendental Esta idea central, además es central en la antología Entonces, en el último programa estuvimos hablando de la idea de organización totalizadora Y la idea de organización totalizadora, que es la placenta donde se desarrolla el ego trascendental Pues la vinculamos al imperio, sobre todo en su quinta acepción Que es la idea filosófica de imperio La vinculamos y hicimos una serie de desarrollos Y entonces, de alguna manera, pues voy a partir de ahí Si bien hoy para enfocarlo a otros asuntos Estas organizaciones totalizadoras, o mejor dicho, la organización totalizadora Ya en concreto, del ego trascendental Tal y como lo concibe el materialismo filosófico Pues no olvidemos que el ego trascendental, así como M subí, el mundo Es el conjunto no ordenado de los tres géneros de materialidad El ego trascendental es el conjunto unión Y entonces, este conjunto unión quiere decir que va ordenando el mundo Y entonces, la placenta donde este demiurgo va haciendo el mapa mundi Es precisamente la organización totalizadora Y esta organización totalizadora, pues se concibe, pues, desde ese ordenamiento del mundo Que viene a través de las categorías De las categorías, y esto yo creo que es muy importante Entendiendo las categorías en un sentido amplio Que tiene como referencia, claro que sí La referencia esencial es la teoría del cierre categorial Y entonces, en categorías entendemos, pues, las categorías que tienen cierre Los cierres categoriales Pero también entendemos los campos categoriales Que puedan ser los campos técnicos, artísticos De la política, de la economía, etc. Es decir, campos categoriales muy amplios Que no cierran Y entonces, esto nos deriva a la plataforma de la nosología, naturalmente Y la nosología entendido en un sentido amplio Que abarcaría tanto a los estados alfa Como a los estados beta A la metodología de alfa y beta Lo importante, y esto del materialismo filosófico Es que esta organización totalizadora Que los materiales de ese mapa Pues son precisamente las categorías que van ordenándose Pues implica Y esto es el primer punto que yo quiero poner encima de la mesa Para que vosotros lo desarrolléis Implica el principio de simploqué Es decir, el principio de simploqué Pues conectada con nuestra idea de trascendental De lo que es trascendental Es decir, la idea de trascendental Precisamente implica el principio de la simploqué Y entonces, como primer, digamos Texto que yo quiero Pues eso, creo que es una referencia muy importante Para tenerla en cuenta En la dialéctica que se ocasione A través de este programa Pues el artículo sexto del tomo dos De la teoría del cierre categorial Se llama categorías ontológicas y principio de simploqué Y entonces dice El principio de las categorías Implica el principio de simploqué Y yo creo que aquí Yo he seleccionado aquí un texto Que creo que es muy importante Tenerlo en cuenta como base Para empezar a desarrollar algunos asuntos Dice así, don Gustavo Las categorías En tanto tienen una significación ontológica Podrían compararse Podrían compararse a los pliegues O círculos De línea punteada No llena Porque no se trata de separar el mundo En recintos esféricos incomunicados Al modo megárico Que se dibujan a raíz de los entretejimientos No homogéneos ni continuos Dados en el mundo de los fenómenos En este sentido Las categorías podrían considerarse Como líneas del dibujo profundo del mundo Profundo Porque en la superficie Estas líneas se desdibujan Y se confunden con otras líneas de superficie Cuyo significado es distinto El mundo de los fenómenos No es comparable a un tapiz Heterogéneo sin duda y multicolor Pero continuo Ni tampoco a un conjunto de retazos sueltos Yuxtapuestos al modo aleatorio Y aquí viene la clave Sino que puede compararse Más bien a un tapiz Con pliegues profundos Que disimulan eventuales interrupciones de hilos O por el contrario Sugieren cortes En donde los hilos Que forman la trama Resultan ser continuos Si estos pliegues son tan reales O por lo menos como el propio tejido No son el simple efecto De la proyección de los pliegues En nuestra mente o nuestro lenguaje Sobre una hipotética sustancia De contenido amorfa y continua Entonces es evidente Que la cuestión de las categorías Dejará de ser una cuestión Meramente taxonómica o léxica Y se convertirá En una cuestión ontológica Internamente vinculada A nuestra visión filosófica del mundo Esto es muy importante Porque precisamente aquí Dice El supuesto de una disposición Categorial del mundo real Como disposición ontológica Ontología especial Ontológico especial A la que podemos llegar En función de los fenómenos Abre en el regresus La cuestión de presupuestos Que tal disposición Ha de implicar En el ámbito de la ontología general El reconocimiento De esta disposición categorial Del mundo real Formulado en términos solóticos Equivale al reconocimiento De la efectividad De las totalizaciones esenciales De los fenómenos Asociados a círculos De totalización Más o menos borrosos Mediante los cuales Los fenómenos a par Quedan trabados unos con otros Y quedan desconectados De unos terceros Esto es muy importante Porque Claro, aquí está diciendo Que Las categorías Implican El principio de la simploque El principio de la simploque Y entonces Él explica aquí Lo que es bien sabido Pero yo creo que nunca está Porque aquí Relaciona la simploque Con lo trascendental Que precisamente El principio de simploque Es el que nos lleva Desde el mundo En el conjunto unión Del ego trascendental A la materia ontológica general Dice El Platón fue el primero Que hizo ver Que el programa monista El gran relato mítico De la antigüedad Que había sido formulado Precisamente En nombre del ideal Del conocimiento Más pleno y definitivo Como reacción Al programa pluralista Radical De clara significación Escéptica Es paradójicamente Incompatible Con este ideal Tanto o más Como lo es El programa escéptico Del pluralismo radical En el sofista Platón ha desarrollado Una argumentación Trascendental Que se orienta No sólo a neutralizar El pluralismo radical Sino también A neutralizar el monismo Ambas alternativas Viene decir Son incompatibles Con el discurso lógico De la razón humana Es decisivo Tener en cuenta Que no sería posible Es posible Probar de frente La tesis de la simploque Ya que la argumentación Es trascendental La argumentación Es trascendental Es decir El principio de simploque Presupone precisamente Esa idea trascendental Que está vinculada A la materia Antológica general Entonces Esto es muy importante Yo creo que aquí Pues Luis Podrá abundar mucho En esto Dice La argumentación De las categorías Como ordenación Del mundo Dice Esta argumentación Trascendental Esta es también La argumentación Trascendental Que Kant pasó Al primer plano De la filosofía De la ciencia Pero dice Dice La diferencia Y aquí está la clave Es que Kant Buscó la fuente Trascendental De las categorías En ciertos órganos O facultades Incorporias Del entendimiento O de la sensibilidad Que habría que considerar Como previas A todo cuerpo Es decir Como dadas a priori Mientras que Desde el materialismo La fundamentación De la trascendentalidad Corre a cargo De los órganos Corpóreos Del sujeto cooperatorio En tanto que Este sujeto Está ligado A la vez A los aparatos Y a otros cuerpos Por esto Podemos llamar Trascendental A la misma Argumentación platónica A la misma Argumentación platónica No se dirige Ella directamente Contra el pluralismo O contra el monismo Sino que atiende A los efectos Devastadores Que atiende Los efectos Devastadores Que estas alternativas Producirían En la razón humana Entonces esto Es muy importante ¿Por qué? Porque Precisamente En el sujeto Corpóreo En el sujeto Corpóreo Pues Pues Establece Don Gustavo Que está El fundamento Por la cual Se puede Pues llegar A esa trascendentalidad Que relaciona Con Con esas Esa simple Que hay Entre los estromas De los tres géneros De materialidad En ese reverso Entonces Esto es muy interesante Porque aquí yo quiero rescatar Vamos a ver Aquí lo dice Lo dice muy claro Yo me lo he apuntado Porque creo que es una frase Importantísima La fundamentación De la trascendentalidad Corre a cargo De los órganos Corpóreos Del sujeto Cooperatorio Es decir Del sujeto Cooperatorio Entonces Si ahora Relacionamos este texto De la teoría de cierta categoría Volumen 2 Con la obra Del ego trascendental En la página 311 Yo aquí voy a poner Un montón de cosas Encima de la mesa Para que después Vosotros tiréis Por donde creáis Que Dice lo siguiente Una organización Totalizadora En cuyo proceso Tiene lugar El desarrollo Del ego trascendental Y con él El de la conciencia Filosófica Carece por sí misma De conciencia Carece por sí misma De conciencia Y sólo la adquiere A través De los sujetos Individuales Que puedan ir Diferenciándose En ella En un grado Que jamás Podrá rebasar El nivel de evolución De la organización Totalizadora En cuyo seno Se diferencian Y después dice La idea De una organización Totalizadora Como placenta A partir de la cual Puedan formarse Los sujetos Egoiformes Capaces de alcanzar Una conciencia Filosófica Y yo enfatizo Esto Correspondientemente Una conciencia Científica Artística Política Etcétera Alude Principalmente A la unicidad De la totalidad Vinculada Vinculada A la universalidad Esto me parece Muy importante También Porque yo creo Que hay que Esto reabre Pues El propio curso Histórico Del materialismo Filosófico Yo voy a plantear Aquí una cuestión Que yo creo Que es importante Lo vuelvo a repetir Alude La conciencia Filosófica Alude Principalmente A la unicidad De la totalidad Vinculada A su universalidad La totalización Parcial Lograda En una región Delimitada Por una sociedad Política O religiosa No es una organización Totalidad Aunque pueda representar Un paso hacia ella Entonces ¿Qué es lo que A mí me llama la atención De esto? Pues Lo que me llama la atención Es que las operaciones De estos sujetos Van distinguiendo Unos sujetos De otros Produciéndose En algunas operaciones La reinterpretación De lo que podríamos decir Volviendo Como en toda sinfonía Haciendo alusión Al primer movimiento En un motivo Musical Pues a la idea Que nosotros Explicamos De inhabitación Pero claro La idea de inhabitación Reinterpretada Desde el materialismo Filosófico Es decir No estamos hablando De que en las operaciones Del sujeto En la acción Del sujeto Inhabite El Padre, Hijo Y Espíritu Santo Sino que Inhabite Pues unas coordenadas Operatorias Que están en la propia placenta Y que entretejen A los estromas Del primer, segundo Y tercer género De materialidad Y entonces Aquí se da Yo quiero poner Encima de la mesa Que claro Estas operaciones La inhabitación Del ego trascendental Cuando va conformando Coordinadas En este mapa mundi De categorías Nos llevan precisamente A ese principio De sin bloque Pero vuelvo a hacer hincapié Totalidad Vinculada A la universalidad Y en este sentido Claro Las categorías Que son lo que tiene que ver Con el ego categorial Y que son Las coordenadas básicas Por el cual Se va entretejiendo El mapa Pues tendrían Pues digamos El ego categorial Pues tendría Como base La racionalidad No seológica Que como Intentaremos Ir argumentando Pues está vinculado Precisamente A Pues a la ontología Es decir Ontología y no seología Son inseparables Pero Estas categorías Van trazando Las coordenadas Y materiales De M sub i Integrado En el ego trascendental Ordenado En el conjunto Unión Y entonces La relación Del ego categorial Con el ego trascendental Que trasciende A la simple Que de la materia Ontológico general Viene por una parte De estas categorías De estas categorías Que con la teoría De cierre categorial Pues queda Una distinción En una teoría De la ciencia Que no Tiene otro sistema Filosófico No lo tiene Y entonces esto Marca una diferencia Enorme Pero claro Pero no es suficiente Aparte de estas categorías Después está por otra parte El entrelazamiento Que se da Entre estas categorías Que aunque se cierran Tampoco están clausuradas Y este entrelazamiento Tampoco puede cerrar El mundo Porque es imposible Cerrarlo Porque se da Precisamente La discontinuidad Y el pluralismo Que es una de las Determinaciones positivas De la materia Ontológico general Entonces Yo aquí quiero Rescatar un poco O plantear Que en el año 68 En el principio De Vamos En lo que sería La primera obra Que ya tiene Aunque Aunque Tal y como Tomás Ha insistido tantas veces El núcleo estaría En el papel De la filosofía En el conjunto del saber Y en los ensayos materialistas En la filosofía presocrática Pero después tenemos Muchos artículos Anteriores Que podríamos Podríamos denominar Bajo su permiso A ver qué le parece a él Pues la raíz Del materialismo filosófico Partes Que todavía No están ordenadas Pero que ya se ven Atisbos De lo que va a ser después El entramado nuclear Del materialismo filosófico Que ya está perfectamente Muy claro En el papel De la filosofía En el conjunto del saber Y en los ensayos materialistas Bien Entonces Lo que quiero ahora Sacar a colación Es Que en la En el papel de la filosofía En el conjunto del saber Que es del año 68 En relación A los ensayos materialistas Del año 72 Pues ahí se habla Del proyecto De la noetología El proyecto De una noetología Y este proyecto De la noetología Pues claro Las críticas Que recibió De que quedara Este proyecto Interrumpido O frenado O cortado Esa varadura De ese proyecto Pues claro Es que Esto lo he hablado Con algunos de vosotros Es una Es una Es una impostura Porque además Cuando este hombre lo dijo La propia biografía De don Gustavo No estaba cerrada Es decir Que don Gustavo Todavía le quedaba Mucha cosa Por escribir Y él mismo Le contesta Él mismo Le contesta En esta Noetología Y noesología Haciendo memoria De unas palabras Él mismo Le contesta Y él mismo Le dice lo siguiente Vamos a ver Entonces yo Aunque parezca Que me estoy saliendo No estoy saliéndome Porque creo que este asunto Es muy importante Dice lo siguiente Vamos a ver Dice El proyecto De una noetología Dice don Gustavo Esto lo dice don Gustavo Sigue desbordando El proyecto No seológico Como proyecto De una teoría general De la ciencia Puesto que aquel Buscaba englobar Englobar Envolver Es una racionalidad Envolvente Tanto a las formas De proceder De la razón científica Como a las formas De proceder De la razón filosófica Y entonces dice La no seología Se orientaba Hacia el análisis De la identidad Asociada A los contextos Determinantes En torno a los cuales Se consideraban Constituidas Las ciencias Categoriales Distinción por ejemplo Entre la economía Política En cuanto a ciencia Y economía Como ciencia abierta Etcétera Dice Y ello obligaba A poner En el otro plano Un proyecto De tratamiento Universal Y global En el cual Las leyes Del pensamiento Científico Quedaban mezcladas Con las leyes Del pensamiento Filosófico Mundano Etcétera Artístico Economía Etcétera Dice Entonces Entonces ¿Qué quiero decir? Que aquí está diciendo Que hay una distinción Es decir Que no estamos hablando De que hay una sustitución De una idea por otra Y además Aunque sí que es cierto Que no hay Un desarrollo En el cuerpo De la obra de Bueno Similar A la Noseología En la noetología Pero sí que podemos afirmar Que no tiró a la basura Esa idea Porque Esa idea Él La estableció En poemas y teoremas Y en poesía y verdad Y además Esto si no me equivoco Es del 2009 Me parece que es El primer artículo 2002 No, no Del poemas y teoremas 2009 No, no, no Poemas y teoremas 2009 Y fíjense ustedes Se escribió muy cerca Porque es Junio 2009 Y el otro Julio 2009 Es decir Que en ese mes En esos dos meses Don Gustavo Estuvo muy preocupado Por esta cuestión Y además Creo Si no me equivoco Y esto Marcelino A lo mejor me lo podrá corregir Si se acuerda Que yo creo que sí Coincide con la aparición De maestro En la facultad Que creo que fue En mayo del 2009 Es decir Que don Gustavo Escribió Estos dos artículos Un mes después De este encuentro Y de hecho De hecho Don Gustavo Hace una alusión A la Claro, claro Empieza así Eso es Al debate Aquel de la literatura Quiero decir que Y justamente En la perspectiva La perspectiva Que toma Que toma En poemas y teoremas Para solucionar Pues este asunto De la literatura Es la no etología Es decir Que esto no es Ninguna manía Extraña Que le haya dado Al profesor Tomás García Esto lo dice Don Gustavo Y además Le dedica en dos meses Dos artículos Que tienen su Su sustancia Complicada Bueno Y entonces ¿Por qué Por qué he sacado Yo este asunto? Porque Yo creo Y esto yo ya lo he expuesto Alguna vez Que El proyecto De la no etología Si no se hubiera desarrollado La teoría De cierre categorial Pues era imposible Continuarlo Tal y como bueno Le dio la vuelta A Husserl Ya desde muy pronto Lo 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 transformó En otra cosa Y además Lo dice él mismo Y lo dice también En esa En esa En este artículo Propiamente De En este artículo Él dice lo siguiente Vamos a ver Él dice Que él lo que pretendía Ya Ya en aquellos años Es decir No es una cuestión Que le venga Él pretendía Establecer dos caminos Uno de ellos Era transformar El noema Tal y como lo entendía Husserl Y en esto Apela A A A dos artículos Que él escribió Que fue En teoría Introducción Al Introducción del concepto De categoría noemática En la teoría de la ciencia En teoría Número 9 1955 Página 33 52 Dice Y entonces El primer camino Era darle la vuelta A lo noemático Y entonces Dice Dice don Gustavo En el año también 2002 Me parece que es 2002 Dice No se trataba De un camino Desde la subjetividad Que desde la subjetividad Condujese A lo que entonces Se llamaba El salto Hacia la trascendencia Y remarco aquí La palabra Trascendencia La trascendencia La trascendencia Tal y como Don Gustavo Lo ha dejado clarísimo Tiene que ver Con el principio De la simple Que para un materialista Entonces Dice Si no Se trataba De partir ya Partir ya De esa trascendencia Noemática Como algo dado A fin de explorar Hasta que punto Ella Nos ofrecía La posibilidad De penetrar En la subjetividad Lo que equivalía A presuponer Que la subjetividad Lejos de constituir Un recinto Inmanente Sustantivo Y originario No será ya Dada Desde contenidos Objetivos Esto yo creo Que es Muy importante ¿Por qué? Porque si nosotros Entendemos Ahora Este giro De la trascendencia Noemática En estos contenidos Objetivos Como Estos Campos Categoriales Sobre todo Y en esto Le concedo Mucha Razón A la apreciación De Luis De la Solidez De los cierres Categoriales De las ciencias En estado alfa Como coordenadas Para construir El mapa Es decir Estos contenidos Objetivos Se trata de partir Ya de esas ciencias Y de esas técnicas Que están en las organizaciones Totalizadoras Y entonces Don Gustavo No podía dar Ni un paso Hacia adelante Si no las ordenaba Si no hacía una doctrina De las categorías Una doctrina De las coordenadas De esas organizaciones Totalizadoras En las cuales El ego trascendental Tenía que madurar Y desarrollarse Es decir Si no era imposible Si no lo único Que le podía pasar Era la confusión De ir buscando Una racionalidad universal Salca Al final De que ayer Era una metafísica Otra vez Y entonces El segundo camino El segundo camino Tenía que ver Con la noesis No con el noema Sino con la noesis Dice Partir de la subjetividad Atribuida A la lógica formal Cuando se interpretaba Como expresión De las leyes Del pensamiento Es decir Aquello que en los términos De Husser Constituiría El orden de la noesis Y ahora viene La operación De don Gustavo El remover Y cambiar la figura Dice Pero la noesis Husserlianas No podían separarse De los noemas De los contenidos objetivos Según esto Me parecía posible Remontar Las leyes Lógico Formales Interpretadas Como expresión De un orden mental A fin de establecer Es decir No dejarlo ahí A fin de establecer Unas leyes De orden noético Que alcanzaran Ya un sentido Lógico Material No lógico Formal Sino lógico Material Y entonces Se trataba de ver Las operaciones Dice El fundamento Vuelvo a leerlo El fundamento Vamos a ver Donde lo he dejado La fundamentación De la trascendentalidad Corre a cargo De los órganos Corpóreos Del sujeto Operatorio Es decir El sujeto Operatorio Como individuo Sujeto Que opera Dentro de la Organización Totalizadora Y que cuando Está A un plano En el cual Las operaciones Se integran Las operaciones Históricas De muchos individuos Y entonces Pasa de ego Categoría A la ego Trascendental No podría escribirse Una Digamos Una Una doctrina Filosófica De estas operaciones De esta racionalidad Envolvente Si no teníamos Una racionalidad Regional Es decir Una racionalidad De las categorías No se podía Dar Ni un paso Hacia adelante Entonces Visto En perspectiva Y visto Después del Fallecimiento De Bueno Que es cuando Hay que ver Estos asuntos Está claro Que no es que paró Nada Sino que Fue a lo que Precisaba ir Es decir Precisaba hacer Una teoría De la ciencia De primera categoría Y hizo la mejor Teoría de la ciencia Que hay hoy en día En el mundo Y entonces Ya una vez Expuesta En los cinco tomos Yo creo Que en parte No tuvo la necesidad De seguir haciendo Más tomos Porque ya le interesaba Ir a esa racionalidad Envolvente Y ocuparse De la política De la economía De la música Del arte De las técnicas Ocuparse De muchas cosas Que precisamente Ya envolviendo A todas ellas Está la racionalidad De los sujetos Que cuando operan Dentro del ego Inhabita en ellos El ego trascendental Entiéndanme ustedes Reinterpretado De manera materialista Pues precisamente Nos lleva a la noetología De nuevo Nos lleva a la noetología De nuevo Y entonces ¿Qué quiero decir con esto? Aquí vamos a tocar Algunas cuestiones más Disculpad que me alargue Pero creo que es que esto Hay que explicarlo Con paciencia Si no No se va A ningún sitio Aquí por ejemplo En poemas y teoremas Esto nos deriva Que yo creo que es muy importante También tratarlo Esto nos deriva A lo siguiente La ontología No seología Y noetología Visto así Pues podríamos decir Que la noetología Es la plataforma Por la cual La organización Totalizadora Se va ordenando Pero la manera De confeccionar El mapa mundí Las operaciones Sobre el mapa Ya tienen que ver Con una serie De operaciones Que ya precisan De una racionalidad Envolvente Una nacionalidad Totalizadora Y esta racionalidad Totalizadora Yo creo que La clave está En la noetología Ahora la noetología Es inseparable De la nociología Imposible separarla No podemos entender Una racionalidad De envolvente Sin saber Que envuelve Que es lo que ocurriría Muchas veces Con la metafísica Y con los idealistas Precisamente Hay que partir Del mundo Y ese mundo Cuando quede integrado En el ego trascendental Es precisamente Cuando se produce Esta racionalidad Envolvente Y entonces ¿Qué podemos decir más De esto? Y ya pasaríamos La palabra Después de hacer Algunos apuntes Lo de la idea De inhabitación En cuanto a la unión De los tres géneros De materialidad Cuando consideramos Dice don Gustavo Los tres géneros Desde la perspectiva De los sujetos Operatorios Dice don Gustavo Que convergen En un punto E El ego trascendental Dice ojo Que no es trascendental En virtud De ciertas funciones A priori De su entendimiento Kant Kant Sino en virtud Del propio ejercicio In media res De los sujetos Operatorios Entonces Vuelvo a leer Porque es un Cuando consideramos Los tres géneros Desde la perspectiva De los sujetos Operatorios Los contenidos Terciogenéricos M3 Tendrán que ser Puestos Ojo con esto Bajo el severo Control de M2 Bajo el severo Control de M2 Por cuanto este Aparece En su génesis En la génesis Del ego trascendental Precisamente Pero cuando Pero cuando Consideramos Estos contenidos Desde la perspectiva De M De M Los tres géneros Desde la perspectiva De M Que es cuando Vemos M Igual Al conjunto Unión De los tres géneros De materialidad Dice M3 Los contenidos Terciogenéricos Pueden pasar A verse Como una Refracción De algo De M En cuanto A su estructura Entonces Esto nos deriva A algo Que es muy Sabido Es muy Repetido Por todos Vosotros De manera Constante Pero Pero que yo creo Que aquí también Vale la pena Tratarla Y es Yo dije El otro día Que los principales Enemigos Del materialismo Filosófico Eran El positivismo El marxismo Y ahora Podríamos añadir Que también Un tipo De racionalidad Política Muy peligrosa Que hay Es sustancialista Vamos a decir Y entonces Estos enemigos Del materialismo Filosófico Que tienen Muchas modulaciones Y que van Bifurcándose De manera Pues precisamente Una de las cosas Que no se dan cuenta Es que estas operaciones Que se mueven En ese plano En ese plano Del mapamundi Precisamente Tienen que Estar basadas En el pluralismo Y la discontinuidad Esta es la cuestión Y entonces El pluralismo Y la discontinuidad Afecta también A la propia idea De verdad Que el otro día Yo La presentaba La presentaba Pero que creo Que la idea De verdad En una tríada De ideas Como puede ser No seología Ontología Y no etología Pues hay que Echar mano De ella Porque es obligatorio Igual Don Gustavo Yo creo Que hace un recorrido Pues amplísimo Amplísimo En la idea De verdad Pero Yo lo primero Que se me ocurre Decir Lo primero Que se me ocurriría Decir Y creo que esto Es importante También aclararlo Es que El cuerpo doctrinal De la idea De verdad No está en la teoría De cierre Categorial Sino que está Precisamente En televisión Apariencia Y verdad Si bien La teoría De cierre Categorial Ya apunta Mucho Ya apunta Mucho Porque Porque habla De la idea De verdad En unos términos Que yo creo Que es importante También Pues ponerlos Encima de la mesa Por ejemplo Dice lo siguiente La teoría De cierre Categorial Considera A la verdad Como un predicado Esencial De la ciencia Y busca La esencia De la verdad Científica En la identidad Y aquí el motivo Si la ciencia Es construcción Con determinados Materiales La verdad Científica Habrá de ser Un predicado Que exprese Una determinación Inmanente A esa construcción En cuanto a tal Esto significa Que la determinación De verdadero No afectará A los materiales Por sí mismos Que es lo que Sostendría El descripcionismo Pero que tampoco Podría considerarse Como una determinación Sobreañadida A la construcción Científica Una suerte De denominación Extínseca Tomada De la adecuación De un estado De cosas Exterior a la construcción Misma O de la satisfacibilidad De las proposiciones Incluidas en la construcción Por ese estado De cosas Por supuesto En cuanto Materialismo La teoría De cierre Categorial Tampoco puede Referir la verdad A la forma De la construcción Teoreticismo Sino a la construcción Misma A la construcción Misma En tanto Ella tiene Incorporados Los materiales De construcción La verdad Como determinación O predicado interno A la misma Construcción Científica No debiera Propiamente Añadir nada Cuanto a la cosa A la construcción Efectiva A la manera Como la verdad De una máquina Podríamos decir La característica De una máquina Verdadera Frente a una máquina Fingida Pintada O de ficción Consiste en que Ella funcione Pero que no añada O sobreañada Algo No significa Necesariamente Que el predicado Sea ocioso Reiterativo Pleonástico Superfluo La verdad De una construcción Científica Podría entenderse Como la misma Identidad De la construcción No ya globalmente Considerada En cuyo caso La verdad Podría estimarse Como un predicado Redundante Y prescindible Sino algún En el nexo Al menos Algunas de las Partes Constitutivas De su Entramado Y responsables Del mismo Si pudiéramos Redefinir La verdad Científica En estos términos De identidad Entre partes De la construcción Total Estaríamos Al menos Muy cerca De poder afirmar Que la verdad No se sobreañade A la ciencia Como una relación Extrínseco Y que al propio Tiempo Se mantiene En el ámbito De la misma ciencia Pero no en su Mera formalidad Sino en la materialidad Más genuina Yo creo Que este texto Yo creo Que este texto Si lo concatenamos O si lo entretejemos Con televisión Apariencia Y verdad Nos damos cuenta Tal como lo dice Bueno Que la idea de verdad No corresponde Tanto a un género Plotiniano O a un género Porfiriano Sino que corresponde Sino que corresponde A un género Modulante O variacional Él lo llama Anómalo Un género Anómalo Es algo Muy curioso Que Vamos Que lo dice La doctrina De los géneros Variacionales Modulantes O anómalos Él después dice Anómala Mejor que análoga Lo dice él mismo Anómala Mejor que análoga Dice Los géneros Anómalos Tienen mucho De géneros Distributivos O por lo menos No son géneros Que exijan siempre Ser tratados Como totalidades Atributivas Es decir Que tengan Un primer analogado Etcétera Son géneros No porfirianos En cambio Aunque son distributivos No son porfirianos Pero son a la vez Distributivos Y variacionales Es decir Modulantes Yo esto lo entiendo Muy bien Porque la modulación Es la esencia De la música Pero así Conforme lo decimos Dice La idea de género Variacional Como forma genérica No porfiriana Pero distributiva Por sí misma Es decir No en función De genericidades Atributivas De origen No tiene un origen No tiene un primer analogado Por eso yo Cuando el otro día decía Que no tenía prioridad ontológica Me refería a que ningún tipo de verdad Tiene prioridad ontológica Ninguno En cambio La verdad De la identidad sintética Tiene prioridad No seológica Pero no seología Y ontología Son inseparables Esto es lo que yo El otro día Tampoco lo aclaré bien Entonces Tenía que explicarlo Pues como estamos haciendo ahora Con paciencia Y entonces Dice que este género De variacional O anómalo Pues tiene su Claro como Don Gustavo No hacía nada Que se sacara de la manga Todo venía De un conocimiento De la historia Que no tiene No tiene No tiene par Cualquiera de nosotros No vamos a llegar Ni a la suela De zapatos Don Gustavo Entonces No hay nada Entonces Dice Dice Esto es muy importante Porque dice Que tiene su Su origen En lo que los escolásticos Llamaban Analogía de desigualdad Analogía Inacualitis Analogía de desigualdad Y entonces dice Esto es muy interesante Dice lo siguiente Vamos a ver Esto es que Lo debo leer Porque es que Como digo Es muy interesante ¿Cómo podemos concebir Una genericidad Anómala Mejor que análoga Sin perjuicio De ser distributiva Se desarrolla En términos específicos Tales Sin embargo Que contengan Variación interna Variación interna Y entonces Modulaciones De la idea De verdad Y entonces Vamos a ver En estas modulaciones Que don Gustavo pone En estas modulaciones Él dice Que Pues que la idea De la verdad Pues Obviamente No podemos Prescindir De los sujetos Y de las materias De las materias Para conformar En qué modulación Estamos Y entonces Él ve ahí Dos situaciones Situación 1 Y situación 2 Situación 1 Constitutiva Es de verdades Impersonales Y la situación 2 Constitutiva De verdades Personales Y entonces Estas modulaciones Impersonales De la idea De verdad Por ejemplo Las modulaciones Bueno Tengo que decir Tengo que decir Para perfilar Un poco lo que he dicho Que estos géneros Modulantes Él lo explica De la siguiente manera Las modulaciones No son especificaciones De un género Susceptible De ser utilizado Con abstracción De ellas Abstracción Es decir No es separable De los sujetos O partes O fenómenos En los que se realiza No se puede abstraer Dice Porque el concepto O la idea general No puede utilizarse Con abstracción De sus modulaciones Sino que se aplica Inmediatamente A ellas Por eso no tiene Prioridad ontológica Vamos Ninguna La verdad científica No tiene prioridad ontológica Dice El concepto elemental De palanca Es un concepto Genérico Respecto a sus diversas especies Estas especies Son distributivas Puesto que Cada especie De palanca Realiza el concepto Genérico Con independencia mutua Pero cada una de las especies O géneros de palanca Modula inmediatamente A un género Ajorismático Condición de un predicado Estructura o esencia De no ser separable De los sujetos Partes o fenómenos En los que se realiza El constitutivo Por tres formantes P, A y R Que pierden además Su significado Cuando se separan Uno de otro Y entonces La idea no puede utilizarse Con abstracción De sus modulaciones No puede utilizarse No puede hablarse De idea de verdad De manera abstraída Porque no estamos diciendo Absolutamente nada Esta es la base La verdad científica No sería un primer analogado De la idea de verdad Sino que esta Adquiere una función De verdad En relación a la modulación En la cual se da A la modulación En la cual se da Y entonces Las modulaciones Digamos Personales Y impersonales Son dos situaciones En las cuales Las impersonales Tienen Las verdades Tienen dos Dos tipos De verdad La verdad Que se da En una segregación Parcial Del sujeto Operatorio Y en unas verdades Que se dan En una segregación Total del sujeto Operatorio Las verdades De segregación Parcial En las cuales Se da La música También se da La música Ahí en lo que es El arte sustantivo Yo creo Yo creo que se da Ahí en una segregación Parcial Pues tienen Cuatro tipos De verdad Que serían Las verdades De apercepción La cosa percibida Que ha de mantenerse En presencia Del sujeto Que la percibe La verdad De producción Verum es factum Pues el objeto Producido Un ingenio Un ingenio Oye pues el materialismo Filosófico Que es un ingenio De Gustavo Bueno Pero así de claro La verdad De acción Verum es factum Que se refiere A la Pues eso Mañana iré al Odeón Mañana iré a tal sitio Las prolepsis Ejecutivas De las propias acciones Las verdades De resolución Concreta Que fíjense ustedes Si son importantes Porque de ellas Dependen Que nos mate Un médico O no Casi nada Es decir Dice Pues la verdad De un tratamiento Médico Se opone Al tratamiento Erróneo O equivocado Y ese tratamiento Aunque tiene que sostenerse Sobre categorías Pero no No se reduce Ninguna de ellas Y entonces Ahí está El sujeto operatorio En parte Segregado Pero en parte Sus operaciones Determinan una verdad Que se manifiesta En la propia salud Del paciente Nada menos Y nada más Pero ahí no acaba todo Claro Después tenemos Las verdades Pues Las verdades Personales Estos son Importantísimas Las verdades Que serían Pues por donde El sujeto operatorio Establece la identidad De lo que se constituye En la verdad Correspondiente Lejos de quedar Segregado Pues forma parte De su sustancia De la idea de verdad Entonces está Las verdades Autológicas Y las verdades Dialógicas Y las verdades Normativas Las verdades Autológicas Fíjense ustedes Pone como primer Como primera clase La verdad Soteriológica Dice Se muestra Cuando el sujeto Autológico Constituido Sobre apariencias Empíricas Se presenta A sí mismo Como salvador Yo soy El que soy Yo soy El que soy Yo soy La verdad Del camino Y la vida Fíjense ustedes Sobre esa Verdad Pues lo que se armó Después Y lo que le debemos A esa verdad En una perspectiva Histórica Le debemos muchísimo Después Por ejemplo Pues La verdad Autológica Pues Se tiene que Combinar Con La figura De nosotros Recortado De ellos La iglesia Católica Es la verdad La nación Es la verdad La patria Es la verdad En fin Pero después Hay muchas más Las verdades Dialógicas Que tendrían Como dos clases La verdad De consenso Y la verdad De acuerdo Trataré de Agilizar Para ya Acabar Y después Las verdades Normativas Que tendría Por ejemplo La verdad Coactiva Fíjense ustedes La verdad Coactiva En música Es imprescindible Cuando uno Empieza a estudiar Conmigo Muchas veces Pregunta ¿Y por qué? Digo Tú no puedes Preguntar eso Tienes que obedecer Y punto Porque no está preparado Para preguntar eso Primero tiene que Obedecer Para seguir Seguir unos planes Prolépticos De su formación Y vendrá un momento Que vendrá El momento De preguntar Si yo le digo En un momento determinado Sobre mis conocimientos De armonía Aquí tiene que resolver ¿Y qué resolver? Pues yo no puedo Contestarle eso Porque no lo puede saber Y después la verdad Es de coherencia Por la fuerza De obligar De las normas También se pueden Derivar en un sujeto Pues que es que Reabsorba Pues los procesos Lógico-formales Por ejemplo Una verdad De coherencia En cuanto a verdad Normativa No excluye El reconocimiento De contradicciones Aquí veo yo La no etología Dice Lo que excluye Es su aceptación Como tales E incita A la resolución Dialéctica De las mismas Propuesta Contraposición Y resolución Aquí está La no etología Pero en la verdad De coherencia Precisamente En la verdad De coherencia Entonces Como podemos ver Pues en el ego Trascendental Los sujetos Individuales Cuando operan Operan Desde una plataforma No seológica No pueden operar Desde otra Pero esas operaciones Individuales Van conformando Compuestos Que precisan De racionalidades No etológicas Múltiples Múltiples Sobre todo La filosófica Y obviamente Pues en la verdad De acción Y de producción De Gustavo Bueno Pues será una verdad Superior A la que realice yo Pues muy superior Porque yo De momento Todo lo que he hecho Son Pues balbucear Al lado de lo que Y cuando tenga 70 años Seguiré balbuceando Al lado de lo que ha hecho Ese gigante De la filosofía Entonces ¿A qué voy? ¿A qué voy? Y ya con esto Doy paso Que El ego Trascendental Leí yo En el libro De Tomás García Pues Donde Se habla de Tomás García Como un filósofo Penetrante Dice Relaciones Insospechadas Se pueden ver Relaciones insospechadas Y entonces Don Gustavo Supo entrever Que Tomás Vería relaciones Insospechadas Bueno pues las vio Y voy a hacer un ejemplo Para Un ejemplo Para que se vea la cuestión El otorgar A las operaciones Del sujeto Esta perspectiva No etológica Es una relación Insospechada Dentro de la obra Del ego trascendental Que yo le atribuyo A Tomás ¿Por qué? Porque él me enseñó Él me apuntó Una cosa Que me parece De una agudeza Tremenda Y era que Cuando un director De orquesta Estaba operando En un ensayo Pues bueno Primeramente El director de orquesta Tiene que operar Primero la partitura ¿Cómo? Descomponiéndola Destrozándola Deformándola Abriéndola formalmente En miles de partes Y descomponiéndola Vamos En una palabra Esa descomposición Deja a la sinfonía En el lugar Del conjunto No ordenado De tres géneros De materialidad Y de tres géneros ¿Por qué? Porque se dan Los instrumentos Se dan los sonidos Apercibidos Que están descompuestos Y se dan Las ideas internas Que son ideas Y conceptos Que forma la partitura Pero cuando empiezas A ensayar Empiezas a unir Todo eso A unir A unirlo Y entonces En ese momento Estás ejercitando La unión Entre esos tres géneros De materialidad Dados en la partitura Pero ahora Cuando viene el concierto Ya la relación Se da entre El ego trascendental Y la materia Ontológico general ¿Por qué? Porque en el concierto Se dan unos resultados Insospechados Se dan discontinuidades Se dan Muchas cosas No previstas Y ahí está Lo que llaman La magia de la música Que no es que sea magia Es eso Materia ontológico general Y entonces Eso plantea En un buen músico Una serie de Cuestiones Que tiene que devolver Otra vez A la partitura Para volver a descomponer Y volver a plantear De una manera diferente Y eso ocurre De manera infinita No hay cierre ahí Es imposible Entonces la analogía Con la filosofía Es total Fíjense ustedes Si se da ahí Unas relaciones Insospechadas En esa obra magna Que se puede ver Como la cúpula Del materialismo filosófico Y que no tiene otro sistema Que no lo tiene Entonces ya Pues le paso la palabra Por ejemplo Pues quien la quiera tomar Luis o Marcelino Para que voy a empezar Por otros diferentes Para seguir con la analogía No tiene ningún Desbarra completamente La analogía De la música Y la filosofía Con lo que estamos haciendo ahora ¿Por qué? Porque si tú Si tú haces una conferencia Ahora que te tiras Una hora hablando El concierto Lo haces tú Y puedes hacerlo Como te parezca Pero cuando muchas Ya 5 o 6 personas Ya no Porque no puedo estar A lo mejor No estoy de acuerdo En nada de lo que has dicho Entonces que sea un concierto Tal y como planteas tú las cosas Y tú el director Y nosotros somos los intérpretes Que tú totalizas la partitura Y nosotros lo vamos Desarrollando en trozos Que nos asignas Pues a mí me parece Que es una analogía Completamente errónea En este caso Si tú haces un concierto O tú haces una exposición Pues muy bien Aquí estás tú Funcionando Pero cuando ya juntas Las 5 o 6 En funciones filosóficas Ahí el concierto Es imposible completamente Y sobre todo Cuanto más se introduzca Cuanto más se profundice Porque cuanto más se profundiza Más diferencias hay Es decir Las divergencias Dentro de la escuela Es lo normal Las divergencias En la escuela Es lo normal Entonces no se puede Pretender hacer Una especie de concierto Doctrinal Donde todo está Donde uno hace una cosa Y todo parece Que todo cuadra Imposible Y la prueba es Que estos teatros críticos Estos teatros críticos Se hacen entre amiguetes Que se conocen Son amigos Y se hablan por teléfono Constantemente Entonces ya Están armonizados De antemano Esto Sí, sí, digo No, una cosa Que precisamente En el concierto Se da en cuanto a Divergencias Discontinuidades Y no juntamientos Y otra cosa Es que no es lo mismo Una exposición verbal Que sonora No es lo mismo Pero una cosa Exactamente Una cosa es la música Que trata con sonidos Y otra cosa es esto Que tratamos con ideas Y las ideas Son conflictos Analogía, hombre La analogía aquí Por su habla completamente Porque son conflictos Las ideas En cuanto profundizas En las ideas Todos son aspectos Todos son aspectos Y cada uno ve un aspecto U otro aspecto Y no hay modo de En cuanto más se habla Más se discute Y si estamos hablando 24 horas Aquí acabamos a paro Entonces Podemos estar Pues sí Hay referentes comunes Pero en cuanto se pone Una data a estudiar Mira Si la prueba Son estos teatros críticos Se hacen camarillas Que hablan por teléfono Y entonces ya quedan Con quién se van a meter Con quién no Qué van a tratar ¿Por qué? Porque si tienes que estar A dos horas hablando Con alguien Tienes que ser amigo tuyo Por lo menos Para que estés a gusto Y entonces Estos teatros críticos Que funcionan en este sentido Para mí me parece Que ya están armonizados De antemano Esto es lo que hago yo Con los chavales De cuarto de la ESO Les digo Tú vas a exponer esto Tú vas a exponer esto Y tú vas a exponer esto Y entonces le pregunto ¿Qué vas a decir? Esto y lo otro Y yo digo Pues no Pues sí Bueno Y entonces luego Cuando me hace la exposición Pues todo es conseguir cantar Porque ya Quiere decir Que este es el funcionamiento Y claro Eso no es filosofía Ni es absolutamente nada Eso es que yo les adoctrino Y tienen que decir Lo que yo les digo Y punto Entonces aquí Las diferencias son Constantes y completas Por ejemplo Que haya una triada Ontología No seología No teología Yo lo niego completo Aquí no hay Esa triada no existe Por ningún sitio Esa triada no Esa triada no Esa es La no teología No se ha desarrollado La no teología No es más que un nombre Dice bueno Unas palabras Lo importante de la no teología Es Los Los Quienes Es decir Los referentes Es Las instituciones Las instituciones Pero no porque sea no teología Al revés La no teología En todo caso Tendría su importancia Por las instituciones Que donde están El acto de racionalidad Está envolvente Que tiene que Coger algo del medio Y reintroducirlo Ese es lo envolvente La racionalidad envolvente Está en eso Y en la dialéctica ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué bueno No la ha desarrollado esto? En forma La no teología Y todo esto Pues porque esto Venía de atrás Esto es lo que tú has dicho Venía de atrás De esto de De las formas mentis Una cosa son Las formas sentis Las formas del ser Y las formas mentis Las formas mentis Era lo de Ahí es donde el conocimiento Ahí es donde Las operaciones De los sujetos Hacen pie En la realidad En la ontología No es que tenga prioridad O deje de tener prioridad O estas cosas No, no, no Es que sin ese pie Sin hacer pie en eso No puedes juzgar luego Las formas mentis Las formas mentis Que puede ser La dialéctica O lo que tú quieras Lo que Juegel O lo que tú te parezca Tienes que hacer pie Y entonces cuando haces pie En estos conceptos determinantes Y haces identidades sintéticas Ahí se cierra ese campo Y ese campo Entonces esos cierres Ya te permiten medir La distancia De si lo que dices Es verdad Si es mentira Si es una apariencia Si no es una apariencia Sin ese Sin tocar pie En la realidad Que es En esos contextos determinantes Por ejemplo En el tema del triángulo Pues es imposible Completamente Es pura metáfora de todo Es pura metáfora Es lo de los presocráticos Están allí Cada uno diciendo una cosa Como los niños Con los poetas O cualquier otro Hablan por hablar Quedan hacer analogías ahí Pero no tienen suelo firme La ontología aquí es la clave Y la nociología Y la ontología Pues eso Tocan en las categorías Pero como categorías hay muchas Están las del ser Y las del hacer Y las del hacer Pues son Por ejemplo El hacer dialéctico Pero el hacer dialéctico Tiene su Su referencia fundamental En esa metábasis Que se produce En estos contextos determinantes Y entonces A partir de ahí Podemos aplicarlo A otros sitios Pero sin ese referente Que es Que ha expulsado El sujeto Para que cada uno diga Lo que le da la gana Ha expulsado al sujeto Ahí es donde haces pie Es decir Donde se neutraliza El sujeto Donde lo que el sujeto piense Lo que el sujeto quiera Las intenciones del sujeto Los proyectos del sujeto Desaparecen Y entonces ahí Es donde haces pie En la realidad En la ontología Sin eso nada Sin eso Pues no se sabe Si es que quiere una cosa Deja de quererla Lo dice por un motivo Lo dice por otro Estás perdido completamente Como está la gente Que no tiene una base científica Y esto se ve rapidísimo Rapidísimo El que no tiene una base científica Que no ha estudiado ciencia Le parece que todo es igual Que todo es lo mismo Le da igual 8 que 80 Una cosa que otra El que no ha estudiado ciencia Es ciencia y entonces Se ve rapidísimo Que una mente ordenada Pues tiene que estar funcionando ahí Y si tú tienes una mente ordenada Es porque has hecho música Y entonces sabes ahí Están los números racionales Y está la geometría Que es lo que te mueve El movimiento de las manos Y todo lo que tú explicas Y entonces eso Se ve rapidísimo Una filosofía Que no tiene como base Estos contextos firmes Seguros Categoriales Alcooperatorios Pues no es filosofía siquiera ¿Qué es lo que pasa con Nietzsche? ¿Qué es lo que pasa con toda esta gente? No es siquiera filosofía Y esto lo dice bueno Llega a la locura Así es el asunto Es un desvario completo Tienes que tener unos referentes Y esos modos de proceder Luego los puedes comparar Análogamente Las analogías de desigualdad Que es el primer tipo de analogía Que hay Diciendo los clásicos La desigualdad Que es entre el genio y las especies Y por eso Lo que has dicho de la idea de verdad Que no es nada nuevo Que es lo de siempre Vamos La analogía de desigualdad Es la primera De los modos de analogía Entonces lo que quiero decir Es que Si tiene algo que ver aquí Si el ego trascendental puede Ser trascendental Es decir Puede ampliar sus campos De operaciones Recurrentemente Es porque sabe Cómo es la realidad Y sabe Y mejor que los otros Y los puede Y puede con ellos Es decir Los gana en la guerra Ese es el modo de ampliación De estos imperios Los gana en la guerra Y para ganarlo en la guerra Tienes que saber Física, matemáticas La química De la primera guerra mundial La física atómica De la segunda guerra mundial Y si no el ego trascendental Ni narices Tienes que conocer Cómo es el mundo Y eso se hace Por las ciencias estrictas Y si no No te mueves De tu pueblo El ego trascendental Tiene que hacer Si no Es que no Es imposible La recurrencia Entonces está la economía Y están todas las ciencias De hacer detrás Y entre esas Ya para terminar Y no enrollarme una hora Entre esas categorías Las del hacer Pues hay muchas Como el tema de las artes Y todo esto Que tienen sus técnicas Y tienen su desarrollo Que son más bien A mi modo de ver Son más bien Tienen una funcionalidad Nematológica Como la literatura Por ejemplo Homero con Pisistrato Por ejemplo La literatura En Roma Virgilio Tiene una función Nematológica Ideológica Por ejemplo Pues la pintura En el XVII Por ejemplo La música En el XVIII Alemán Tiene una función Nematológica Es decir Las artes Si tienen ese recorrido Que tiene que ver Con los imperios Es por su lado Adjetivo No sustantivo Es porque interesa Al imperio Y entonces En esa medida Va funcionando a la vez ¿Verdad? Eso es innegable Si tiene alguna función Es una función adjetiva Que le interese Al ego trascendental Es decir A los modos De armonizar Todo ese Todo ese Todo ese Mogollón de morales Religiones Esa es la función principal Que no es nada Que no es nada Desdeñable Que es la iglesia Precisamente La iglesia El ego trascendental Este que funciona En la iglesia Pero Por ejemplo Cuando ya empieza A la cosa En serio Es por ejemplo Cuando Justiniano Hace el código Civil El código civil Completo De leyes De leyes Del imperio Leyes Y si no a la cárcel O se ejecuta Alguien Es decir La estructura De armonizar El imperio Y lo hace Bajo la vocación De la Santísima Trinidad Es decir Es una función Nematológica Porque como la Santísima Trinidad No existe Lo único que tiene Son funciones Nematológicas Que es Sostener Ese código civil Del derecho Bajo una idea Divina Y todo demás ¿Verdad? Entonces Una de las funciones Principales que tiene La cuestión del arte Relativa a los imperios Son las funciones Sacras Y dice Bueno Por un lado Las religiones Por otro lado Los santos Y por otro lado Los fetiches Entonces Muchas de las funciones Que tiene el arte Relativa a los imperios Es el fetichismo El fetichismo Eso dice Bueno En un artículo Sobre las cuestiones Condivetales Donde Las funciones Que hace la iglesia Cuando iban los domingos A misa Por la mañana Ahora la hace El concierto O lo hace La sala de exposiciones Vas a la sala de exposiciones Porque es un sitio Fetichista Sacro Sacro Divino ¿Verdad? Aquello de Decía Platón De las artes Humanas Y las artes divinas Las artes divinas Son esto Esta fetichización Una fetichización Que convierte a los objetos En una especie De Pues eso De modelos Que brillan por sí mismos Independientemente De las operaciones De los sujetos Que no tienen precio Que salen del mercado Unos fetiches Y la gente cree en eso Y los diviniza Y los tiene ahí ¿Ves estos no? Los fetiches De los tres Valores De la religión Y estos valores De la religión Desde luego Tienen que ver Con la materia trascendental Claro Pero Con la materia trascendental En función De su adjetividad Y de su función Que es evidente Y clarísima Y si no Pero nada No tiene ningún sentido Entonces nada Lo que quiero decir Es que Este plano no teológico Unas palabras Que dice bueno Si lo llama Unas palabras Porque no se desarrolla Tiene sus funciones En las instituciones Que ya es bastante Y tú cuando ves Las instituciones ¿Cómo clasifica Las instituciones? Pues por los ejes No seológicos O sea Que si Esta Función totalizadora Que tienen las instituciones Que tiene que ver Con la notología Resulta que da Esta Esta clasificación De millones De instituciones Que hay Resulta que la clasifica Por los ejes no seológicos ¿Pues por qué? Pues porque tiene Muchísimas más potencias Tiene muchísima capacidad Y está muchísimo más desarrollado Y yo creo que es El punto fundamental Para comprender la ontología Y todo lo demás Y si no La ontología Pues es parmenidia O la ontología Pues es gidegueriana Que está en el arte Lo que sea ¿Verdad? Pero no Bueno ya acabo Una pregunta Carlos Te quería comentar Era una cosa Respecto a la prioridad De lo De lo ontológico Respecto a lo institucional Porque efectivamente Efectivamente Cuando se habla De las instituciones Como categorías antropológicas Pues Efectivamente Se utilizan Los ejes Del espacio No seológico Pero no se utilizan Los ejes Del espacio No seológico Ahí Porque Sean Ejes Categoriales En cuanto Científicos Sino Sino Porque Los ejes Del espacio No seológico Están Incluso Son anteriores Es decir Son ellos mismos Institucionales Porque los ejes Del espacio No seológico Diríamos Que Están Dados por el propio Lenguaje Es decir Cuando Bueno Utiliza el lenguaje Como Maya Con la que seguir Las ciencias Lo utiliza Porque de alguna manera El lenguaje Ha encontrado La nomenclatura De aquellas instituciones Que están Funcionando En el mundo Y por lo tanto Ahí Los ejes Son anteriores No es He creído Ver Que tú Estabas diciendo Que Estabas diciendo Que de alguna manera Las instituciones Se reducían Al espacio No seológico En la medida En que los ejes Ya están ahí Conformándolas O clasificándolas Pero si se utiliza La clasificación Es porque La clasificación Creo Creo Si no he entendido mal Lo que he leído en Bueno Es Porque la clasificación En los distintos ejes Sintácticos Semánticos Con sus distintos sectores Etcétera Son Son mundanos Son anteriores A las categorías Se utilizan Porque eso ya está En el mundo En las propias instituciones Es decir Que no hay No hay anterioridad Ahí O he entendido Que tú le estabas Dando anterioridad Yo quiero No Lo que quiero decir Es que los utiliza Porque Tienen capacidad Clasificatoria De una cosa Que es tan general Como es la racionalidad Humana Pero no porque La noxología Este antes De las instituciones No, no Yo he dicho eso Digo que Ve bueno Que tiene capacidad De clasificación Que si no Si no lo hubiera Habría que hacer De otro modo ¿No? A ver Vamos a dejar A Tomás ahora Sí, claro, claro Vamos Tenía pensado Pues Hacer una Una defensa ¿Eh? Del planteamiento Que hace Vicente A partir de esta tríada Sencillamente Porque Inserta Y luego Volveré sobre ello Está inserta En la tradición Filosófica ¿Verdad? Es decir Tres ideas Centrales ¿Eh? Que decía Pues esto De Gustavo ¿No? Mundo Materia Y ego Trascendental ¿Eh? Tres géneros De materialidad ¿Verdad? Tres ejes Del espacio No seológico Tres ejes Del Del espacio Antropológico O sea que Esta Esta estructura Permite Construir Figuras Bidimensionales Y yo Me he tomado Durante estos dos días Y parte de las noches Confeccionar Precisamente Esas figuras Bidimensionales Que Que me salen En número de seis Y que Y que Sería precisamente Tratamientos Que hemos hecho Desde la escuela Entre Noseología Y ontología En una dirección O en otra Y había escogido Ejemplos No lo voy a hacer ahora Pero es que Esta es una Una manera De De empezar ¿Verdad? Otra Otra Figura Y ahí salen Dos ¿Verdad? Otra Otra figura Bidimensional Pues sería Naturalmente Pues No seología Y no etología Aquí ya se ha Se ha referido Pues Que se yo Gente Que Que han Abundado en ese asunto En un sentido En otro Y se ha citado aquí Pues a Jesús Maestro Y aquello que se Que se dijo En su Momento ¿Verdad? Y Y en En obras En escritos Pues muy nucleares De don Gustavo Pues yo aprecio también Una combinación Entre no etología Y ontología Y muy Particularmente En las estructuras Metafinitas Donde me parece a mí Que ahí está Ejercitando don Gustavo Pues esta Esta figura Esta Esta figura ¿Verdad? Esta figura Bidimensional Esto en primer lugar ¿Eh? En primer lugar Es decir Que Que esto de que Es una cosa gratuita Que se le ha ocurrido A Vicente No Luis No En absoluto Que vamos a poner ahora De cien pros De No, no, no Déjame terminar a mí No, digo La estructura Metafinitas La estructura Metafinitas Es un Es un artículo Del 53 O por ahí Que no tiene Dicierre categoría Ni tiene absolutamente Nada Se está moviendo En las figuras De la dialéctica Luis ¿Me vas a dejar hablar? Sí, claro Hombre, claro Claro, claro Por supuesto que sí Estoy diciendo yo Que sencillamente Esas figuras Bidimensionales Las encuentro yo Ejercitadas Entre todos nosotros Empezando por el propio Don Gustavo Bueno, pero vamos a ir Más allá ¿Verdad? Tú dices que cabe La discrepancia Yo no voy a Aquí a negarme A que haya discusiones ¿Verdad? Pero Pero tienes que darte cuenta Que a lo mejor Pues las discrepancias Tienen límites Y alguno de esos límites Pues Pudiera ser Naturalmente La desviación Es decir Que cabe desviación Cabe desviación Cabe desarrollo Sin duda Yo no voy a ser Quien aquí Para decir Pues esto es Desviación Y esto es Desarrollo Pero que sepas Que el asunto De la discrepancia Pues no es Por así decirlo El asunto Primordial ¿Verdad? Y yo apelaría aquí A otra noción Importante Que es La firmeza filosófica La generosidad filosófica Que se funda precisamente En la amistad Y en la discusión Y en la discusión De si el otro Que no tiene razón Discutírselo Déjame terminar Esa discusión Que se funda En la amistad Y esta también Es una doctrina Espinosista Tanto que invoca Esto a Espinosa Cuando dice Cuando define Firmeza Y cuando Define Generosidad De manera que yo No infravaloraría El asunto De la amistad Dentro de la escuela Como así tampoco En absoluto La discusión Y una discusión Llevada al caso Límite Es la desviación Y por tanto La segregación O la separación Esto puede darse Esto puede darse Es lo normal Tomás Es lo normal Es lo normal Por ejemplo Aristóteles Se salió de la academia Y fundó el liceo Y a mí eso No me repugna En absoluto Pero ahí está La academia platónica Mantenida por Espeusipo Con esas mismas Nociones Y esto es lo que A mi juicio Se pone Ante la Encima de la Mesa En esta Discusión ¿Verdad? No me Ni me asusta Ni me repugna Es decir Que hay Excisiones Que han Cristalizado Por ejemplo Lo que se conoce Hoy día Como materialismo Fenomenológico Pues muy bien Yo tuve Vínculos Muy estrechos Con estas personas Que hoy día Y no Comparto Y esa discrepancia Pues ha quedado ahí ¿No? Bueno Pero quiero ir A otro asunto Muy importante ¿Verdad? Y es Que tú niegas Que Que esta 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 Tríada Pues no estuviera presente En la obra de don Gustavo Y sin ir más lejos Pues claro Tú dices Unas palabras Pero es que Este artículo Del año 2002 En este artículo Del año 2002 Luis Pues Don Gustavo Sencillamente Nos Ya leyó Un fragmento Vicente Pues nos hace Por así decirlo Un 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 recordatorio Acerca del curso Que va desde Los orígenes Que se remontan De esos escritos Del año De la década De los 50 Porque él mismo Lo dice Él No renuncia A eso Porque está Precisamente En su obra nuclear Y Nos lleva después Naturalmente En el curso Hasta llegar A A las obras A los escritos Del 2009 Pues A las estructuras Metafinitas Están aquí también Mencionadas ¿Verdad? A el papel de la filosofía En el conjunto Del saber ¿Qué es la filosofía? Bueno pues Incluso Nos remite A los ensayos Materialistas A propósito De la idea De dialéctica ¿Eh? Y entonces Luego termina Sin embargo El análisis Propiamente No etológico De los procedimientos Más generales De la razón Dialéctica Quedaba abierto El ensayo Sobre las ideas De dialéctica En sus figuras Publicado ¿Eh? En 1995 Puede considerarse Como un ejercicio De no etología Y tú Has mencionado Aquí El término Metábasis ¿Qué es la metábasis? Una figura No etológica ¿Eh? No, no Yo lo que digo Es que Lo único que hay Es dialéctica Y la dialéctica Aplicada a las instituciones Nada más Eso de no etología No hay más Entonces vuelvo Ah, bueno, bien Ya está No me dejas proseguir Pues No, sí, 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 sí Pues esto es ¿Verdad? Es decir Que Bueno Y luego finalmente Nos dice En los ensayos materialistas ¿Eh? El capítulo 4 Del segundo ensayo ¿Verdad? Pues resulta que Que trata Sobre la dialéctica Y las ideas fundamentales Que hay En los ensayos materialistas Al año 70 Son las que expongo yo Ahora aquí ¿Eh? Y las aplica directamente Precisamente A su tratamiento Sobre la literatura ¿Eh? Bueno Quiero sencillamente Decir otro par de cosas Al respecto Que no me puedo dejar En el tintero Efectivamente El trabajo Sobre las instituciones Es revelador No solamente Para las cuestiones No seológicas Sino también Para las cuestiones No etológicas Luis Porque Entre las no Notas distintivas De una institución Está la racionalidad Y la racionalidad Es la cuestión Que él plantea En el 68 En el papel De la filosofía En el conjunto de saber A propósito De la no etología ¿Qué es la no etología? La racionalidad Y hace un distinto Entre cuatro tipos De racionalidad Una de ellas Es naturalmente La cerrada Y compleja Que es la que tú postulas Como el patrón máximo De todo Pero hay otras racionalidades Abiertas Que son no etológicas Hijo Y entonces Pues 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 Esta noción Que tú estás Excribiendo aquí Pues Vas a tener que revisarla En cuanto a Si estamos de acuerdo Pues si estamos de acuerdo Muy bien Todo depende Donde se ponga el énfasis Ahí es lo que yo No estoy de acuerdo Bueno Mucho énfasis En una cosa Eso no No pero Pero lo que yo voy a Mantener aquí Sencillamente Es que Estos tres pilares Estos tres asuntos Fundamentales Y ahora me voy a referir A Digamos Voy a dar Argumentos Objetivos Sobre la producción De don Gustavo Precisamente Para que veas Que sus escritos Sobre no etología O racionalidad Literaria Musical Arquitectónica Etcétera Es fundamental Y si Y si cogemos Todos esos Esos escritos De don Gustavo Sumamos Más páginas Que las páginas Que hay en los cinco tomos Del 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 cierre categorial Así de sencillo Le interesó Tanto como la ciencia Hombre Es que es algo Que no Que no puede Que no puede Aceptarse ¿Verdad? Y entonces ¿A dónde voy yo a parar? Voy a hacer Un pequeño recorrido Para que Para que esto Se tenga en cuenta ¿No? Por la obra De don Gustavo Para que no suene Aquí a A chino ¿Verdad? Pues ¿A dónde voy a parar yo? Pues que Que entre Nociología Ontología E incluso no etología Cabe Ensayar Una noción Muy potente De don Gustavo Que es La Unidad Complexa Porque hay Conexiones Sinalógicas Entre esas Partes Pero hay También Relaciones Diairológicas A través Precisamente De la idea De racionalidad Y esto No se puede En absoluto Obviar Y ahora Paso A hacer Un pequeño Recordatorio Porque es que Si no Esto puede Quedar Completamente Es decir Este Escrito Del 2002 ¿Verdad? Que hemos Hemos leído En parte Bueno Pues antes Del 2002 Claro Hay Producción Escrita por Don Gustavo Sobre literatura Poetizar Esencia del teatro Literatura Y educación Que son Por los años 53 54 74 ¿Verdad? Antes del 2002 Puzzle Por ejemplo En el 1991 ¿Verdad? Su trabajo Sobre la diferencia Entre estética Y filosofía Del arte El libro De la televisión En el año 2000 Bueno Y después De esa De esa fecha Del 2002 Pues tenemos El trabajo Sobre la arquitectura El 2003 Los cursos Sobre la música 2007 2010 Los escritos De literatura Que ha mencionado Aquí Este Vicente Desde el 2005 Hasta el 2013 Él se ha referido Sobre todo A los del 2009 Pero no olvides Que en el 2013 Pues tiene otro poema Que es el De ojos Ojos claros Y serenos Donde precisamente Habla de De verdades Prácticas Que contiene La La literatura Y yo Vamos Te diría como algo Muy sencillo Y muy elemental En los cursos De verano Del 2018 Sobre 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 literatura Tuve el honor De Recopilar Todos los textos De que Don Gustavo Ha escrito Sobre literatura Y estuve cuatro Y estuve cuatro horas Y porque me cortaron Dando cuenta De todos estos Estos escritos Como que no ha escrito Nada más que dice Que son dos palabras No hombre No Lo ha ejercitado Digo que él Él lo llama así Él lo llama así Bueno bien Y qué Bueno bien Lo llama así El título Él Él Yo no Te estoy demostrando Que esa afirmación tuya Pues no es la adecuada Suya Suya De bueno No mía Pero es el título Haciendo memoria En breves palabras De unas palabras De unas palabras Palabras Ni contesto Ni idea siquiera Pero es que eso Lo escribe en el 2002 Y fíjate Lo que te he relatado Yo acerca De lo que escribe Después a continuación Hombre Tú todo eso Lo metes en el saco De la notología A mí no me lo parece Que eso lo haces tú No bueno Pero ¿Cómo que Lo hago yo? Meterlo dentro Del rótulo notología El teatro Esto Lo otro Lo otro Eso lo haces tú No me parece mal No me parece mal Pero yo no le doy Esa relevancia A la clase A la idea de notología Porque no está Desarrollada como tal Pero yo no lo veo En poemas En poemas Y teoremas No lo desarrolla Pero pues eso Y en cierta medida Rectifica Lo que dice En el papel De la filosofía En el conjunto Del saber Exactamente Trae un núcleo Y un cuerpo Doctrinal Con respecto A la idea De notología Y luego continuamente Pues lo está Lo está aplicando A la arquitectura A la música En el papel De la filosofía Sigue preso De esta De como viene De la lógica De este intento De hacer una lógica Que en la solitez Lo intentó En la solitez Un artículo Que tiene sobre la solitez Está todavía ahí Con la contradicción Pero luego se da cuenta Que hay que bajar A la materia concreta A la materia determinada La clave En la estructura Metafinita Y en los conceptos Conjugados Y en todas estas cuestiones Abstractas Diríamos abstractas Pues se da cuenta Bueno de que O bajas a la materia determinada O tocas pie en el suelo La materia determinada Esto, lo otro, lo otro, lo otro La idea de mesa El teatro, lo que sea Ahí en esas cosas concretas O si no Pues ya moverse A una escala Lógico Formal y tal Pues eso no tiene sentido Entonces Ese es el asunto Y claro Y analizar el pensamiento Y todo eso ya ni digamos Eso ya nada Porque son puros fenómenos Bueno, mira Para terminar Te leo un pequeño fragmento Del año 77 Una entrevista Que le hace Juan Canas Precisamente para corroborar Esa potente tesis de Vicente De que la noetología No quedó varada Sino que fue desarrollándose En la medida En la que llega un momento En el que él Pues construye Una filosofía de la ciencia Y le dice A Juan Canas Cuando yo escribí Aquello de Cela Se está definiendo A su análisis De la colmena Fíjate que luego Hace un análisis Muy potente En España no se mito De otra novela Que es la Es el Quijote De De Cervantes Pues él dice Cuando yo escribía Aquello de De Cela No tenía Aún Desarrollada La teoría Del cierre Categorial Esta es Una tesis Fundamental Es decir Que lo que nos viene A decir Don Gustavo Es que yo A partir de ahora Cuando hable De novela De poesía Y de teatro Lo voy a hacer Con mucha más precisión Porque ya dispongo De una Una teoría De la De la ciencia Y esta Esta tesis Que ha mantenido Aquí Este Vicente A mí me parece Poderosísima Como también Me lo Me lo pareció El otro día La tesis Que esgrimió Fajarnés Cuando dijo Que el ego Trascendental Pues no lo podía Haber desarrollado Antes de que no hubiera Desarrollado Una teoría Del imperio De manera que Entonces La filosofía De Don Gustavo Pues hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que tomarla Precisamente Como 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 Una 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 estructura Compacta Completa Donde hay Pues una Una Un núcleo Y una Y unas doctrinas ¿Verdad? Y un curso Y entonces Todos los tratamientos Pues tienen este mismo proceso Luego Yo sigo Manteniendo A rajatabla Que para Entrar en la obra De Don Gustavo No se puede no quedar Con un texto Del 55 Ni con un texto Del 80 Ni con un texto Del 2002 O del 2015 Sino que hay que tomar Toda su obra Y ver como precisamente El mismo Y esto es lo fundamental De la teoría De la esencia Va rectificando Y va construyendo Una doctrina Que constituye Un cuerpo Que querámoslo o no Pues eso Nos permite Estas discusiones Y muchas otras Nos permite Estos teatros Y Y algunas Excisiones No digo que no Cosa que no tienen Otros sistemas Filosóficos Y esta es la grandeza Del materialismo Filosófico En el cual La persona De Don Gustavo Pues eso es Bueno Lo que dice él En puzzle ¿No? La presencia Del autor En su obra Si no fuera Por Don Gustavo Pues es imposible Que hablemos Que hablemos De la obra Del materialismo Filosófico Bueno Yo creo que Ya me Despachado Augusto Porque Yo Le doy paso A José Enseguida Pero no puedo Dejar No puedo Dejar Allí La referencia Que ha hecho Luis A la analogía Que la analogía Entre el concierto El ensayo El estudio Y el trabajo En los ensayos Y el concierto Tal y como Tú lo has criticado Se demuestra Otra vez Que para hacer Filosofía Hay que saber Moverse En los saberes De primer grado Y discúlpame Pero tal y como Tú lo que me has Objetado Has demostrado Que no sabes Ni lo que es Un concierto Ni lo que es Un ensayo Entonces discúlpame Pero te has atrevido Te has atrevido Mucho Al catalogarla Sin saberlo Primero Lo único que sabe Aquí lo que es La analogía Con la música Eres tú Lo difícil es el otro Aquí nadie sabemos Lo que es la analogía De la música Con la filosofía Lo sé Porque llevo 15 años Estudiando música Pero música Pero no filosofía La analogía Es una cosa De la filosofía No de la música Un momento Pero para saber La analogía Hay que saber De los dos terrenos Algo de los dos Y yo Lo que tú has objetado De la música Porque tú te has creído Que un concierto Tiene que ver Con una exposición Y no tiene que ver Con eso No, yo lo que me disfruto Es que aquí lo único que sepas Es hacer analogía Seas tú Ni siquiera bueno En música Sé más Que el otro Que sabe De la música Es que para saber La analogía Hay que saber Los campos Primero Hay que pisar Los campos Primero Que estamos en el mapa Colgando en el mapa Pero el terreno Hay que pisarlo Y el terreno De la música Luis Pero Luis Luis Esas analogías Las desarrolla Don Gustavo En su trabajo Sobre la arquitectura Coño Léelo Pero es que dice Dice Vicente Que no lo sabe Él Y no solamente Con la música También con la pintura Y con la arquitectura Claro 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 De la nacionalidad artística Demónio Mira El borrador que yo tengo en casa Es así de gordo Que además los lo enseñé un día Así de gordo Un borrador así de gordo Manuscrito Sobre filosofía de la música Hombre Tú harás así Pero ahí está Pero Vicente Que solo lo sabes tú Y nadie más Eso me parece demasiado ¿No? Y criticarlo Sin meterte en las corcheas También me parece demasiado Y si no lo sabe ni bueno ¿Por qué no lo ha dicho? Eso no lo he dicho yo Y está claro Que no lo he dicho yo Es obvio Que no lo he dicho yo Yo lo que estaba criticando Era la analogía Entre música Y filosofía Reducida A las estructuras Dos alfados Era lo que yo estaba criticando Bueno Pues la analogía Que haces tú Con un concierto aquí Todos nosotros metidos Como solistas Y tú el director No, no, no Es que no tiene nada que ver Con aquí o allá No tiene nada que ver Tiene que ver Con los géneros de materialidad En el campo musical Eso es lo que tiene que ver Pero esto desde luego No es un concierto O sea, eso A mí no me ha dicho eso Pero ¿Quién me ha dicho Que esto sea un concierto? Tú lo utilizas de analogía Esto es un concierto Yo he dicho que en el concierto Se dan inconmensurabilidades Dentro de la unión De las partes de la obra Que dan con la materia Ontológico general Y que la analogía Es entre esas inconmensurabilidades Y la materia Ontológico general Que se dan las ciencias Y que se dan las técnicas Etcétera Esa es la analogía Yo lo que quiero decir Es que tú no puedes ser El director que controla La partitura Que es el material Más filosófico Y nosotros intérpretes Eso no puede ser Yo no he dicho eso No lo has entendido No he dicho eso No, coño Esto es un concierto Y tú lo introduces Y no sé qué No, eso Pero tú has confundido La analogía del principio Con la de después No tiene nada que ver Lo primero Era una simple metáfora Ah, sí, sí Una metáfora Es una analogía No, pero es que cuando yo he dicho Yo supongo que has criticado La relación entre el ego Trascendental Y lo que se hace Con el concierto Respecto a los ensayos Supongo que has criticado eso Tu planteamiento Ah, bueno, bien Bueno, eso bien Pues bien Pues sí Eso no era Eso no era una cosa Para discutir Hombre, era una manera De hablar Sí, ya Claro que no es una sinfonía Claro que no es una sinfonía Hombre, claro que no es una sinfonía Ah, bueno Más quisiera Vamos de acuerdo Vamos de acuerdo Bueno, la verdad es que Ya llevamos bastante tiempo Y el planteamiento originario Pues se ha ido otra vez a hacer manga ¿Verdad? Voy a tratar de Simplemente De decir algunas palabras Con relación a A este Choque A esta discusión Que se ha dado aquí Y yo creo que Lo que puedo decir Pues le va a dar la razón A Tomás A Vicente También a Luis Porque aunque hay Confrontación Yo creo que también Hay cierta armonía O verlo también Igual que ha dicho Luis ¿No? Desde perspectivas Un tanto Pues interesadas Interesadas, sí Porque si uno lo quiere ver Desde ahí Pues lo ve desde ahí Y se carga de razón ¿Verdad? Bueno Respecto de algo Que ha dicho Tomás ¿No? Que ha incidido En el ejercicio De la representación De la nootología ¿No? Yo creo que Bueno Cuando expresa Hace la representación De la nootología O sea La define perfectamente La relaciona Con la dialéctica Es en 2005 Cuando hace La teoría De las instituciones En un pequeño vídeo Que yo no sé Si es al que se refiere Luis Cuando dice Lo de las palabras ¿No? De la nootología Empieza comentando Una cosa muy interesante Que es que En un principio Esta nootología Pues Trataba Pues de dar Explicación De cómo funciona La racionalidad Pero en esa racionalidad Me parece recordar Que dice Bueno Que está metido En ese mismo paquete De racionalidad Tanto Lo etológico Como lo antropológico Porque en un principio No hay separación Entre la razón De los animales superiores ¿No? La de un chimpancé O la de Yo que sé La de cualquier animal Que aprende cosas ¿No? Y la de los hombres Luego En la teoría De las instituciones Define la nootología Como racionalidad Antropológica O sea La conexión De la nootología Con el espacio Antropológico Que esto lo ha comentado Marcelino Es total Cuando Marcelino Habla Escribe su libro En ningún momento Aparece la palabra Nootología Pero está constantemente Echando la red Del espacio antropológico A todos los textos En todos los ensayos Que hay en ese libro Y ahí está ejercitada Igual que está ejercitada La antropológica Como ha dicho Tomás En los estudios de Bueno En los de Luis Yo creo Bueno En la tecnología también Desde luego que sí ¿Por qué? Pues porque es la racionalidad De los hombres La racionalidad humana Vamos a ver Cuando yo por ejemplo Voy a Hago una filosofía Del cine ¿No? Y nosotros vemos Vasos En la pantalla De cine En la pantalla De cine Podemos ver También espadas Revólveres Podemos ver Cientos Miles De instituciones Apariencias De instituciones ¿No? Pero lo mismo Que si estamos mirando Fuera de la pantalla Yo ahora encima De la mesa Pues veo Pues libros Veo Pistolas No Que no tengo ninguna ¿No? Bolígrafos Veo un montón De objetos Que son instituciones En un momento determinado En la relación Del hombre Con la naturaleza Del espacio antropológico Pues surgen Esas instituciones La conexión Del espacio antropológico Que hemos mencionado antes Está ahí siempre presente Cuando hablábamos De instituciones ¿Eh? Bien Si yo veo Por ejemplo Un vaso En la pantalla ¿No? Y por ejemplo Vamos a hablar Del vaso De Caligran Cuando sube Las escaleras Para ver A su señora Que ya no me acuerdo Cuál es La protagonista Y entonces va con un vaso De leche Famosísimo Que parece que está Iluminado Pues le ha metido Una bombilla ¿Dónde está Ese vaso? En el cine Ahora Esas apariencias Del cine Pues ya No son las mismas Aparienzas Que estoy yo viendo Aquí delante De la mesa Pero También puedo hablar De lo que estoy viendo En el cine Porque son ideas De instituciones Entonces Vamos a A la cuestión Porque cuando yo Hago la Estoy escribiendo Sobre filosofía Del cine Tomás me Me encargó Bueno Cuando hablé En la fundación Me dijo Tienes que Introducir Cuestiones de Noetología Entonces me puse A estudiar Y ¿Qué es lo que He desarrollado? O estoy desarrollando Porque todavía No he terminado Esa parte ¿No? Pues ¿Merece la pena Hablar de todas las instituciones Que vemos en la pantalla? No, no merece la pena Claro que no La racionalidad noetológica Es una estructura común Dialéctica Que está en todas ellas No solo En las instituciones Sino en el que Maneja las instituciones En el sujeto operatorio Que está manejándolo El sujeto El revólver Tiene una racionalidad Noetológica ¿Eh? Pero el pistolero Tiene otra diferente ¿Eh? Que el revólver Tiene una finalidad Una finalidad Mientras que el pistolero Pues tiene otra La finalidad Pero el pistolero Es propositiva ¿Eh? La del revólver Pues es un poco distinta ¿No? Es mecánica ¿Bien? Bueno, mecánica Sí, mecánica ¿Eh? Bueno Que salga la bala Que salga la bala Y mate al malo O al bueno Depende de quien dispare ¿Verdad? Bueno ¿Merece la pena Hacer todas estas Explicaciones De racionalidad Noetológica En todo lo que vemos En la pantalla? Pues no Porque entonces No No Una filosofía del cine Ocuparía Pues yo que sé La enciclopedia Inglesa ¿Eh? Porque ahí Está Todo Hay de todo ahí ¿Eh? Hay un montón De instituciones Que estamos viendo En la pantalla ¿Cuándo me merece La pena a mí Hablar de noetología En lo que estamos viendo En una película Sobre todo Cuando En la película Alcanza Lo que bueno Llama la Sustantividad El ejemplo Que puedo expresar Que es de bueno Es cuando habla De un automóvil Un automóvil Es un objeto Tecnológico Como una película ¿Eh? Es un objeto Tecnológico Y una parte Del automóvil Por lo que sea Lo realza ¿Eh? Y ahí dice Bueno Por ejemplo Él habla de los faros Si no recuerdo mal En la fe de la teo También creo que Cuando nombra esto ¿Eh? Eso es un logro estético ¿Eh? Un logro estético Que es arte sustantivo Podríamos decir Tecnológico Algo que está cerca Del arte sustantivo ¿Eh? Ahí hay una conexión Entre En ese arte servil Que es hacer un coche Está implicado El arte de la nobleza ¿Verdad? Estas dos separaciones Que se dan Desde el principio De los tiempos Con la separación Entre el ájere Y el fácele De Aristóteles Bueno Cuando la película ¿Eh? Ese Alcanza En algunos momentos O puede alcanzar Bueno Alcanza La sustantividad Pues entonces Es cuando yo Trato de introducir Para no cansar Al lector ¿Eh? La racionalidad No etológica Voy a poner Dos ejemplos Que tienen que ver Pues con lo que Vicente Vicente Masabe ¿No? Que son dos Dos momentos Musicales En dos películas Distintas Una de John Ford Y otra de Howard Fox En la de John Ford Podría elegir muchas ¿Eh? En todas las películas Sobre la legión John Ford Mete canciones Pero me parece Mucho más interesante Para hacer El estudio No etológico En la de Río Grande En Río Grande Vienen los cantores Del cuerpo Los cantores De No sé cómo lo llaman ¿No? Del grupo ¿No? Que está en el fuerte Bueno, más que fuerte Es un campamento Lo que hay en Río Grande Y entonces Cantan una canción Al general Que ha venido a ver Al comandante Del campamento Y está también Su mujer ¿Eh? Entonces Se genera una racionalidad No etológica Ahí Que se logra Una finalidad Que incluso No está implícita Lo que querían conseguir Los cantores Querían conseguir Lo que querían conseguir Lo consiguen Pero incluso Consiguen más ¿Eh? Porque También está La racionalidad Antropológica De los que están oyendo La otra es Bueno Sería Pues Los tres momentos Son iguales Y si hablo de Con el encarcelado Allí Y rodeado De maldados Coge la guitarra D. Martin Canta una canción Y entonces Eso une ¿Eh? En esa racionalidad No etológica Une En la posición Contra los que vienen A por él Y consigue darle La finalidad El fin ¿No? La reposición Sería Pues que Pues que se sienten Con ánimo De seguir haciendo Lo que están haciendo Que se cumpla la ley Vamos a decirlo De alguna manera ¿No? Y de que el tipo Que está ahí en la cárcel No salga Esa sería La finalidad ¿Eh? Buscada con esa canción Bueno Y Esto quería decir Un poco pues para Pues para Señalar La importancia que tiene La no etología La importancia que tienen Las instituciones Que Porque Como hemos dicho al principio ¿No? Hasta que no Escribe Bueno La 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 teoría sobre las instituciones No representa ¿Eh? No representa la idea De no etología Está ejercitada Como había dicho Tomás En textos anteriores Bueno Y esto ya lo he dicho al principio O sea que me quedo aquí Muy bien Marcelino Sí Bueno Yo lo que quería comentar Ya Ya prácticamente Lo han dicho todos Aunque de otra manera Pero sobre todo Porque He creído ver En la En la Exposición Que hace Que hacía Luis Como una prioridad A los ejes No seológicos Como si fuesen Algo que está Como Como si fuesen Algo que Que es absoluto O antes De la Igual no es así O antes De la De la racionalidad Entendida No etológicamente ¿No? Lo que Lo que estaba diciendo Antes Es que Los Los ejes Del espacio No seológico A mí me parece Que Son líneas Que Son líneas Lingüísticas Que están Denotando Determinados Aspectos Institucionales Muy genéricos Términos Operaciones Etcétera Y que Están en la Estructura De la Propia Vida En la Estructura Diríamos Que están Disueltas En la Estructura De los Materiales Antropológicos De hecho Están tomados Del lenguaje Pero aquí Cuando Bueno Habla De la Teoría Del cierre Categorial Y dice Que toma Del lenguaje La estructura De las Líneas Sintácticas Semánticas Y pragmáticas Realmente Hay que entender Hay que entender El lenguaje No un sentido Propiamente Gramatical Sino el lenguaje En cuanto De alguna manera Significa la Eclosión De los Nombres De las Cosas Y entonces Las líneas Semánticas Sintácticas Etcétera No son Propiamente No seológicas Sino que Son no seológicas Pero en un sentido Muy amplio Que no se refiere Solo a las Categorías Sino que Están conformando La propia La propia Estructura De la vida De hecho De hecho Me parece Que las categorías Científicas La historia Pero también La física Etcétera Los términos Las operaciones Las relaciones Etcétera Etcétera No quedan Cristalizados Hasta que A partir De los De los Contextos Determinantes No se No se Dan Las Las Verdades Como identidades Sintéticas Es decir Que solamente Después de la Identidad sintética Podemos decir Que esto es Término O que esto es Que esto es Término De la física O que esto es Término De la De la Química Etcétera Etcétera No antes Antes forman Parte De la Estructura Fenoménica Y Constitutiva De la Incluso Del espacio Antropológico Es decir Que no se puede decir Que los ejes Sean Exclusivamente No seológicos O al menos No seológicos En el sentido De científicos De una De una estructura Categorial Sino que cruzan Pues eso La estructura De la vida Y por lo tanto La racionalidad Entendida así Es después Es después De un desbroce Es de un desbroce De la propia realidad El ego El ego Está funcionando En ese desbroce Y tiene tanto En cuenta Los planos Diríamos No etológicos De esa racionalidad Trifásica No etológica Y circular También Y de esa Y tiene en cuenta También Los aspectos No seológicos Ya referidos A las categorías Eso por una parte Y otra cosa Que también Me llama Mucho la atención Es Luis La reducción Que haces De las categorías Artísticas A las Nematologías Me parece Que son Nematológicas Sin duda Y eso No lo voy a negar Pero son algo Más que Nematológicas Si no Creo que Gustavo Bueno No hablaría De arte Poético O arte Sustantivo Es decir Eso Si no Si admitimos Que son Nematológicas Y que son Adjetivas Exclusivamente Adjetivas Entonces Estamos haciendo Una reducción Del Partenón Al momento Histórico Estamos haciendo Una reducción Del matrimonio Arnolfini Al momento Histórico Y sin duda Tienen aspectos Adjetivos Como lo tiene El coche Del que hablaba Fajarnés Antes Efectivamente Pero tienen Algunos otros Aspectos Que se les puede Considerar Poéticos Esto es lo que Constantemente Está bueno Llamando la atención Porque El Partenón Es algo Que sirve De preocupación Al mismo Mars Y no se sirve De preocupación A nosotros mismos Hoy en la realidad Es esa sustantividad De las artes Poéticas Si las artes Poéticas Cuando son Poéticas Cuando son Poéticas No cuando son Adjetivas Si las artes Poéticas Se redujesen Las categorías Artísticas Se redujesen Solo y exclusivamente A nematologías Pues no serían Ni más ni menos Que las envolturas De aspectos Puramente Tecnológicos Pero resulta Que van más allá Y pueden aparecer Como ingenios Que planteen Problemas Filosóficos O de otro tipo No lo sé Bueno Por ahí van las ideas Que quería comentar Sí Te puedo contestar Ah bueno Luego me concedes La palabra Vicente Claro Claro Vamos a ver Y fíjate ¿Dónde está ¿Dónde está Marcelino? Estoy aquí Ah Marcelino Que Que Ahí Claro Estoy de acuerdo Completamente Contigo Completamente Porque yo no lo he reducido Lo que quiero decir Es que en función De la ego Transcendental Y estas cuestiones Pues el lado adjetivo Es lo que le interesa Lo que le interesa Al imperio Es el cine Y porque así Vende Etcétera ¿No? Yo no he quitado El lado sustantivo Claro Eso es imposible Fíjate En el mito De la felicidad Hace una clasificación Gustavo Bueno Para 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 que veas Como esto que dices tú De De lo de Que son cuestiones De la vida Que tienen que ver Con cuestiones de la vida Más que cuestiones De las ciencias ¿No? Y es que Dice Las ciencias Las ciencias Tienen que ver Con la estructura De la vida Por supuesto También Pero quiero decir Que Diríamos En la nebulosa De la estructura De la vida Las ciencias Surgen En cualquier Circunstancia ¿No? Y Muy precisas Etcétera Pero quiero decir Que las líneas Sintásticas Semánticas Y pragmáticas Están cursando Toda esa estructura Y cuando En un contexto Determinante Se consigue Hacer Una Una categoría Científica En ese momento Esa racionalidad Que neutraliza Las operaciones Del sujeto Empiezas a decir Que los términos Son de esa categoría Pero si no Siguen existiendo Términos En el mundo Como cualquier otra cosa Bueno Yo voy a decir Lo mismo que tú Con otras palabras Por ejemplo Dice Gustavo Bueno Hay fenómenos Después hay conceptos Que conceptualizan Esos fenómenos Luego Estos fenómenos Están dentro De un campo Tropológico Obligatoriamente Este campo Tropológico Está dentro De un campo No seológico Que se tiene que hacer Con esos conceptos Y con esas Relaciones Y con esas ideas Y ese campo No seológico Está dentro De un campo Ontológico Entonces ¿Cómo entiendo Yo eso que tú Dices De los ejes No seológicos Que en realidad Afectan a todo El campo de la vida Pues porque son M1, M2 y M3 Es decir La exesitación El campo semático Es decir Que tienen ese alcance Precisamente Lo que tú dices Tienen ese alcance Porque son Completamente ontológicos ¿No? Pero ahí Pero ahí entroncamos Entonces Con la importancia Que estaban diciendo Tomás y Vicente Antes La importancia De la contemplación De esos doble planos Diríamos De la racionalidad No etológica Y la no seológica Es que se necesitan Es que las operaciones Del sujeto no seológico Las operaciones Del sujeto Que está en una ciencia Son también Operaciones no etológicas Bueno, vamos a ver Yo lo que digo Es que eso Hay que escribirlo Y hay que explicarlo Bien y en forma No así de pronto De sopecón Porque si no No se entienden Vamos a ver En el sentido de la vida No habla de notología Por ningún sitio Están campos fenoménicos Campos ontológicos Campos no seológicos Campos antropológicos Pero nada de notología Entonces, claro Así que De notología Por aquí Por así Iba a decir Por otra cosa Claro, la idea la introducimos Pero la idea la introducimos Y yo creo que no es descabellada No es descabellada Otra cosa que dices De las artes Yo no digo que sean Exclusivamente Aspectos nematológicos No se pueden reducir Aspectos nematológicos Adjetivos Eso es Son nematologías Muchísimo menos Lo que yo quiero decir Con este asunto De las artes Es que La sustantividad esa En cuanto la analizas Esto ya lo dijisteis vosotros Con el tema este De la literatura En cuanto la analizas Ya la adjetivas Es decir Esa sustantividad Que tienen las artes Esa sustantividad Es incognoscible Porque en cuanto la conoces Ya la metes Dentro de categorías Y de conceptos Que pueden ser No seológicos De este tipo Del otro Del otro Del otro No se agotan Pero ahí no se agotan No, no se agotan Pero claro Esa sustantividad No se agota Siempre cae otra En cuanto analizas La arquitectura Analizas el arte Ya esa sustantividad Se pierde Entonces esa sustantividad Realmente es Si tienes contacto Con M Con la materia trascendental Es porque no se puede conocer Eso es lo que me parece A mí de las artes Entonces por eso Yo enfoco El tema de las artes A las técnicas Que eso es realmente Lo que se conoce Y eso es la realidad técnica Porque hay dos factores De la institución La realidad técnica Y la realidad hematológica De la institución Los dos momentos Entonces O salvas el momento técnico O salvas el momento hematológico Eso es lo que Yo, yo, perdón Tomás Y después tengo que hablar Yo preciso Claro, claro Yo preciso Sí, vamos Vamos a ver Yo es que quiero Vamos Terminar con dos Dos referencias Es decir que Luis tiene el gran mérito De poner sobre la mesa Asuntos que Que naturalmente Requieren discusión ¿Verdad? Vamos a ver Lo que ha dicho él Sobre Que cuando te pones A analizar la literatura Ya la adjetivas Don Gustavo En el 1974 Contestando Pues a A una encuesta Que hace Lázaro Sobre Literatura y educación Hace Una distinción Poderosísima Y entonces Habla de las funciones De la literatura Y establece Cuatro funciones Fíjate La primera de ellas La llama Infraliteratura Y tiene que ver Pues con los que escriben Sobre pornografía Etcétera Habría un segundo Una segunda función Que es la que tú Has apuntado Que es la literatura Adjetiva Es decir Ideológica Nematológica Marcelino te ha contestado Muy bien Al decirte que no solo Hay nematología Claro que las hay Pero hay una tercera función Que es la didáctica Y precisamente ahí Don Gustavo Pone como ejemplo De literatura Un poco En otro texto Como literatura didáctica Las novelas De Corín Tellado Fíjate Hasta qué punto Ve el noetología Ahí Racionalidad Ética En Corín Tellado Y finalmente La cuarta función Es la literatura sustantiva Y ya del año 74 Lo está diciendo De manera que Que no De manera que no Y en segundo lugar Lo que digo Es que Es la utilización Es la utilización No que sea solo Adjetiva O nada Yo no digo eso Digo la utilización Que sea Bueno bien Pero eso es otra cosa Hombre Claro Pero entonces Lo confundís vosotros Lo que yo digo No Eso tiene que ver Con las metodologías Beta 2 De la historia O lo que quieras Pero esto no Esto no significa En absoluto Que las artes No tengan sustantividad Todas ¿Por qué entendéis eso? Tomás ¿Quién ha dicho eso? Bueno no Por un momento No pero no Lo que sí que has dicho Es que esa sustantividad No tiene posibilidad De análisis Y yo Entendiendo Que esa sustantividad Nunca se puede agotar En un análisis Hay muchos fulcros De esa sustantividad Que son analizables Y que no se reducen A la técnica Y voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo La institución sonata La institución sonata Es Tema Que está en la tónica De una tonalidad Tema B Yo Claro Aquí en la discusión Alguien podría pensar Que yo estoy enfatizando La noetología Y despreciando la nociología Bueno Que lean mi libro Que lean mi libro Y ya está En mi libro Hay un tramo nociológico Que a mí me han acusado De cientificista De la música ¿Por qué? Porque en el tramo nociológico Yo hago una Siguiendo los principios De bueno De los borradores Unas clasificaciones De géneros y especies De los glomerulos Desde los glomerulos Constituidos por figuras geométricas Contracciones Dilataciones Pero además Minucioso Y poniendo ejemplos De cada uno de ellos Y esto se puede hacer Por el análisis técnico Que está dentro De la historia Y que se puede ver Los distintos modos En los cuales Esos glomerulos Han ido juntándose Ahora bien Una obra Una obra Una sonata Puede estar escrita Desde la misma institución Por un autor Y por otro Y una ser genial Y la otra no Y eso Aunque obviamente Toca un plano Que es la materia Ontológico general Para llegar a ello Tiene una serie De análisis Que desbordan Los planos técnicos Y voy a explicar por qué Una sonata La institución es El tema A Que está en la tónica De la tonalidad Una transición O puente Que va al tema B Que está en la dominante Normalmente O en el relativo mayor Y eso se llama Exposición Que desde la nomenclatura De la noetología Le llamaremos La propuesta noetológica Que es el material De la sinfonía Después hay una parte central Que es Donde se utilizan Los diferentes células Glomerulares Glomerulares Las diferentes glomerulos Del tema A Y del tema B Y empiezan a mezclarse A contraponerse A contraponerse Unas contra otras Utilizando como herramienta En la técnica Del contrapunto Y la modulación Y entonces Empieza a modular A modular En progresos En regresos Se empieza a dar la vuelta Al tema A contraerlo A dilatarlo A poner uno contra otro Etcétera Y esto todo conduce A la reexposición Donde vuelve a presentarse El tema A Y el tema B Pero el tema B En vez de estar en la dominante Están en la tónica Es decir Están resolviendo otra vez Sobre la tonalidad principal ¿Por qué digo esto? Porque esa institución Esa institución Es siempre la misma Pero en la manera En que se combinan El tema A Y el tema B En la manera En que se combinan En la contraposición Las contracciones Dilataciones Modulaciones Etcétera Hay una racionalidad Compleja y abierta No hay una receta Que puedas decir Es así Y entonces Siguiendo La misma Yo por ejemplo Yo pongo un examen Un examen De hacer una fuga O una sonata Un alumno Y haciendo No seológicamente Perfecto Dos alumnos Perfecto Que no puedo Está perfecto En cambio En cambio Una La manera De hacer Las contraposiciones Tiene algo Que eso funciona Y se mueve De una manera increíble Y el otro No Y el otro No Y en cambio Los dos Desde un punto de vista De conocimiento De la historia Y de las técnicas Están perfectos Los dos ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso que los diferencia? ¿No lo sabes? No, sí, sí Un momento Se llega a un punto En el cual no se sabe Se llega a un punto En el cual no se sabe Ah, ahí está Claro, claro Obviamente Pero igual que en las ciencias En las ciencias pasa lo mismo No están ni clausuradas Y también hay cortes Entre ellas Y hay inconmensurabilidades Pero eso no quiere decir Que no haya un montón De tramos Y esos otros tramos Son la manera Vamos a ver ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sabe? Pues la manera De contraponer De Beethoven Es tan característica Que yo escucho Un cuarteto Que no he analizado Y digo Esto es Beethoven Porque veo La presencia subjetiva De la manera De contraponer Y la manera De resolver Y inmediatamente digo Ahí hay una verdad Autológica Eso es de Beethoven Y casi siempre acierto Porque conozco La manera de contraponer Y de resolver De Beethoven Ahora eso no quiere decir Que si yo compusiera Utilizando esas técnicas Se notaría que no es Beethoven Y ahí es donde No se puede llegar Pero Pero Luis Pero no te das cuenta Que lo que yo estoy diciendo Quiere decir Que entre esa materia Ontológico general Y el plano técnico No seológico Hay un tramo Que es no etológico Y que sí que se puede estudiar Y que no tiene final Porque es complejo Y abierto Es abierto Siempre puede haber Algún elemento Alguna cosa Que aporte Y eso son análisis Inagotables Y son análisis Sustantivos No son adjetivos ¿Por qué? Porque yo cuando hablo De Edo mayor Y de Sol mayor ¿Dónde está la adjetividad De ahí Luis? ¿Dónde está? No hay ¿Dónde está la adjetividad De ahí? No, yo lo que te digo Tú no puedes decir En qué se diferencia Uno y el otro Dices que es subjetivo Y que no sé qué No sé cuánto Si no es otro Pero sí que lo puedo decir Sí que lo puedo decir Además esto es probable Hombre Lo sientes Lo intuyes Lo intuyes Te suena No lo puede Pero si estadísticamente El 90% o 95% Lo aciertas Quiere decir Que hay un fulcro De conocimiento De esa racionalidad Tal y como lo utilizaba Ese sujeto operatorio Hombre Si no lo puedes explicar No sabes a qué viene eso Y si tú lo ves de un modo Y otro lo ve de otro Te pueden explicar Muchos tramos Luis Pero no vale No valdría decir Luis No valdría decir Que uno lo ve de un modo Y otro de otro Eso dice Mira Eso digo yo Pero no vale decir eso Porque eso es el E2 Al final Mira Marcelino Dice bueno En el 2009 No en el 53 Extender la estructura De lo que llamamos Circuito no etológico elemental Más allá de los teoremas Y de la teoría de la ciencia Y esto abre Múltiples horizontes Al análisis De la racionalidad no etológica Y su confrontación Confrontación Con la racionalidad Estrictamente científica Joder Y yo en esto No estoy negando ¿Creéis en serio Que yo estoy negando La noxología? Por Dios No, no, no Es que sería Sería el colmo Claro, claro Y ¿Qué iba a decir? Precisamente Como has vuelto otra vez A plantear la cuestión Entre Norseología y ontología A mí me gustaría antes Bueno Tú eres el que vas a A recoger esto Y a cerrar Y a hacer lo que Lo que buenamente pueda Pero a mí me parece Que sería muy adecuado Leer un pequeño fragmento Del ego trascendental Porque Don Gustavo Ejercitó Esto que yo he llamado Unidad 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 Complexa De la ontología La noxología Noxología Y más tarde Noxología Pero en el tramo Esta figura bidimensional Que he planteado yo antes De Ontología Y noxología Pues En muchas obras Vamos a hacer un pequeño recorrido Vamos a ver Hombre Es decir El animal divino Habla de fase ontológica A fase noxológica Porque es una unidad Estructural Que no se puede En absoluto cortar En el primer ensayo De las ciencias De las categorías políticas Habla precisamente De parte noxológica Y parte ontológica Eso es así de claro ¿Verdad? Y ya finalmente En el ego trascendental Pues Tanto en el capítulo primero Como en el capítulo segundo Pues habla de Dentro de las cuestiones preliminares De cuestiones ontológicas Y cuestiones noxológicas Y en el capítulo segundo Pues igual En las cuestiones egológicas Pues habla de Cuestiones ontológicas Y cuestiones noxológicas Porque es una cosa que Que forma una unidad Complexa Si a esto le añadimos La cuestión De que ambas comparten Una racionalidad Común Pues entonces tenemos ya La tríada Y En el capítulo este Que he mencionado yo De Las cuestiones De las cuestiones preliminares Pues Don Gustavo hace Un análisis Un análisis Potentísimo Acerca de lo que es El primum cognitum Entonces él discrepa Pues tanto de Santo Tomás de Aquino Como de Malebrans Como de Descartes En la medida en la que Cada uno de ellos Pensaron Que el conocimiento Empezaba O bien por el mundo Santo Tomás de Aquino Sen su constat O bien desde la idea Que es la materia La idea de Dios Que usa Malebrans En su inversión teológica Vemos las cosas Desde Dios Y eso tampoco es El primum cognitum Porque no hay Primum cognitum Como voy a leer ahora ¿Verdad? Y luego pues Tampoco Ese primum cognitum Es el ego Cogito De Descartes Entonces Don Gustavo Contra la doctrina De que tiene que haber Algo que es primario Que es el primum cognitum Pues elabora Precisamente Esta doctrina Del ego Transcendental Y termina este capítulo De la siguiente manera Diríamos en conclusión Que el ego Cogito No es un primum cognitum Como tampoco Lo es Dios O el mundo La razón Desde el materialismo Filosófico Es esta Que no es posible Hablar siquiera De un primum cognitum No es posible Que no es posible Hablar siquiera De un primum cognitum Porque el círculo Constituido Por la tríada E M sub i Y m No cabe señalar Como No cabe señalar Esto es lo que dice él ¿Verdad? Es decir Que no es posible Hablar siquiera De un primum cognitum Porque en el círculo Constituido Por la tríada Sujeto Ego transcendental Mundo Y materia No cabe señalar Como En ningún círculo Ningún punto Primero Absoluto Porque todos son Primero Respeto de los demás La unidad Estructural Entre estas Entre estas partes De manera que Que yo creo que Con este texto De don Gustavo Pues Vamos La cosa quedaría Yo creo que Relativamente resuelta Con respecto a este problema Acerca de las prioridades Y de las Es decir Que es que No cabe Desde el pensamiento Materialista Se trata naturalmente De una Una estructura Complexa Entre estas partes Y esto es lo que yo diría Como última Una palabra Una palabra Ahí Me callo Yo Vamos a ver Yo lo que veo En el materialismo filosófico Como se basa en saberes De primer grado Pues pasa lo siguiente Cuando uno El materialismo filosófico Se utiliza desde cada cual O sea Ayer me encontré En el supermercado Un arquitecto Y Entonces pues Es evidente Que le interesaba El materialismo filosófico Por esto Por arquitectura Entonces Y además Esta es la suerte Que tenemos nosotros Que no le interesa La filosofía Las universidades Ni nada Es a los saberes De primer grado Entonces ¿Qué pasa con el que Sabe de primer grado? Porque le interesa Lo que le afecta a él Y es natural Si yo hago derecho Me interesa lo que dice El materialismo filosófico Del derecho Si yo hago política Me interesa lo que El materialismo filosófico Dice política Y lo demás Lo relego Y entonces Este funcionamiento Dentro de la escuela Es normal Entonces ¿Qué pasa con Los socialdemócratas? Pues que cuando aparece Imperio Cuando aparece la idea De Imperio de Gustavo Bueno Se van Se van Pues porque no coincide Con sus ideas políticas Es decir Utilizan El sistema En sus intereses Y cuando el sistema Deja de interesarles A la mierda El sistema Y se produce La escisión España frente a Europa Marcó precisamente Un antes y un después Con respecto A los seguidores De Gustavo ¿Qué pasa con un maestro? Pues que utiliza El sistema Del materialismo filosófico En función de la literatura Cuando el sistema Del materialismo filosófico No le convence O no le funciona En función de sus intereses A la mierda Del materialismo filosófico Bueno El materialismo La filosofía No puede decir Nada de la literatura La literatura Está por encima De la filosofía Decía Lo último Que la escuché Entonces Yo el peligro Que veo en el materialismo filosófico Es este Que como Funciona así Y además Me gusta que funcione así Porque así es como Tiene que funcionar A partir de los años De primer grado El peligro es que O dice lo que yo quiero oír O la mierda El sistema Y entonces Pues no No, no Que no Que no Eso no es así Eso no es así Para eso está La gente Que no paramos De leer los libros De don Gustavo Desde hace 50 años Exactamente Una, dos, tres, cuatro O cinco veces Exactamente Y entonces Hay gente Esta que tú estás apuntando aquí Que a lo mejor No lo ha leído Nada más Que un libro Ha escogido uno O medio artículo Pero no conoce La obra completa Y además No lo hace Desde esta perspectiva Que apunto yo De la teoría de la esencia Y además Que además Fijaros bien Que en este En este artículo Del Catoblepas Del 2002 Nos muestra precisamente El curso El núcleo El curso Que ha seguido Para el tratamiento De la idea De no etología Y después Lo que vendrá después Dice esto queda abierto Y qué hace Lo retoma Y como ya tiene Una no etología Desarrollada Pues se dedica a estudiar Pues eso La no etología De la literatura De la arquitectura Del cine Etcétera De la televisión Etcétera Etcétera Vamos Es que es así De claro Sí Luis Yo eso Yo eso lo entiendo Efectivamente El arquitecto Se acerca Como el pintor Se puede acercar Al materialismo filosófico Y si no lo interesa Lo deja Pero lo que estás diciendo Más que una constatación Yo lo veo como una crítica Precisamente Porque el que se acerca Al materialismo filosófico Al materialismo filosófico Por la categoría O por el saber De primer grado En el que está inserto Tiene que acercarse Pero el propio materialismo De alguna manera Si lo encarrila bien Por decirlo así Le tiene que llevar A desbordar Su propia categoría Y a mirar Otras categorías De más Y entonces Tendrá que El materialismo filosófico Puede acercarte Pero después Tú tienes que hacer El regresos Y con el materialismo Y con el materialismo filosófico Luego tienes que hacer El progresos Lo demás son Malos acercamientos A los saberes De primer grado Claro Porque si tú Vas al materialismo Claro El caso de Vicente Viene al materialismo filosófico Porque encuentra Porque Porque la propia estructura De su categoría musical Ve unas incoherencias Y ve unas incoherencias Respecto a otros filósofos Es decir Que ni siquiera Entras al materialismo Filosófico Como el que va al supermercado Y coge el pepinillo Sino que El pepinillo Lo tienes Al lado del calabacín Y lo tienes Al lado de la berenjena Que son las otras teorías Que hay Vicente Chulia Accede al materialismo filosófico En contacto Con C. de Vilache Si no me Creo que lo he pronunciado bien Y entonces Es ahí cuando Entra en contradicción Con Con otras filosofías Y cuando puede hacer otra vez El progreso Es hacia Hacia ella Entonces Lo demás son Pues eso Malas Malas hermenéuticas Del Materialismo filosófico Malas hermenéuticas De los saberes De primer grado Creo yo que son así O incompletas Y claro Incompletas O malas interpretaciones Claro En ese contexto Pues está Otra serie de personas Que pueden hacer También filosofía materialista Filosófica Valga la redundancia Y que pueden ver Pues eso Pues Inarmónicos O que pueden haber Desencajes Etcétera Y son pertinentes Esas críticas Yo En los Teatros críticos Volviendo al principio De tu intervención En los teatros Críticos Que dices Que se ve Esta especie De irenismo Y de armonía Que está como pactada Y tal Pues no lo veo Simplemente veo Como una especie De roturación De puesta en máquina En marcha De la maquinaria Porque es que si no Es que si no La intervención tuya Se parece a la Epiménides del Cretense Podríamos parafrasearla Y decir Luis Carlos Martín Dice con vemencia Y polémica Que todos los teatros Críticos Son armónicos Y si Luis Carlos Dice la verdad Miente Y si miente Dice la verdad Porque este teatros Precisamente No es armónico Así que Hay algo Que falla En tu teoría La excepción Confirma la regla No Ninguna excepción Tito Abuelo Ninguna excepción Confirma la regla Bueno Decía Abuelo Que eso fue Lo que le impulsó El hacer filosofía Claro Ninguna excepción Confirma la regla ¿Alguien quiere decir Alguna última cosa Antes de cerrar? No 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 Pues entonces Nada Esto es importante Yo creo que Todos estos análisis Que estamos haciendo Son muy importantes Y nada Cuidarnos De todo tipo De fundamentalismos Científicos Democráticos No seológicos Ontológicos Y todo tipo De fundamentalismos Y a seguir estudiando Don Gustavo Muchas gracias Gracias Oye yo os oigo fatal Y además Ni eso que tengo aquí el aparato El micrófono que me han instalado ¿Qué tal va? Yo os oigo muy bien a todos A ver Luis Que te vemos salir de la cama Un estriptease Un estriptease Un estriptease No es tarde Sí Están grabando Pero bueno Esto ya lo quitarán O lo pondrán De tomas falsas Bueno Tampoco Por favor no Bueno La verdad es que Yo lo he pasado un poco Un poco más a ratos En este Y cuando Porque los ponéis Muy 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 vehementes Muy enconados Y vehementes Como dice Marcelino Yo he hecho Una llamada A la idea de amistad Granés Creo que Que esa se da Es una garantía Y que es un derivado De la generosidad filosófica Sí hombre Ya que ha salido María aquí Pues decir que Ella está precisamente Trabajando Una cuestión no etológica Entre Teoremas Y sonatas Así que Que esto se tenga en cuenta Y cuando su trabajo salga Pues que Veamos Como efectivamente Esto Puede considerarse Como un desarrollo De De poemas Y teoremas En vez de poemas Sonatas Bueno María Encantado Gracias María ¡Suscríbete al canal! Teoremas Trabajándolo